¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a este fin de semana, bienvenidos también a lo que podríamos ya llamar fin de mes. Estamos nosotros listos para poder acompañarles a ustedes a través del Sistema Nacional de Televisión. Hoy con estos tres graditos bastante agradables para poder afrontar el viernes y para poder empezar a disfrutar de estos dos días libres que uno puede llegar a disfrutar, si es que no tienen trabajo para mañana, con la imagen de Asunción de fondo y con Gisela Cacetay, que ya está con nosotros en este 29 de mayo. ¿Cómo estás, Gisela? Buen día. Un día 80 de la cuarentena. ¿Qué es? Una ochentena. Una ochentena. Ochentena. Sí, señor. Y no sé si lo de fin de mes es bueno o es malo, porque de repente es bueno porque vas a cobrar. Sí, ¿y qué es lo malo? Pero con lo de la cuarentena y eso, toda tu plata ya está colocada, ¿verdad? Entonces no sé qué tan... Y ahora que después se va a empezar a acumular todo, porque claro, estos son meses que quizás no se pagan, pero después te empiezas a juntar absolutamente todo. Pero bueno, ya un fin de mes otra vez. Lo lindo y para aquellos que por ahí estaban esperando el segundo pago de Putivo, lunes ya van a haber novedades para aquellos que estaban esperando este pago. Así que bueno, ya vamos adelantando. El lunes sería la fecha para los que esperan el subsidio Putivo. Bueno, y el 17 de julio vuelve el fútbol, señoras y señores. Para los amantes de este deporte, estamos hablando de que el 17 de julio va a volver a rodar la pelota. Ya es una información que empezó a recorrer. Estaba ojeando Infobae y demás medios internacionales y todos están destacando que Paraguay ya va a tener un retorno de fútbol. Ya empieza a correr la pelota. ¿Eh? Empieza a correr la pelota. Es más, va a correr la pelota hasta Villaliza hoy porque vamos a estar con el móvil del SNT en la cancha del Club Sol de América. Vamos a mostrar en este caso cómo está esa instalación que va a ser uno de los clubes, uno de los recintos deportivos que va a recibir al fútbol a partir del mes de julio. Qué espectacular. Bueno, entonces... Modificó todo, ¿eh? Así que va a volver ahora con todo. Yo no sé, los muchachos, todo ese tiempo que le invertían a ver fútbol, a partidos nacionales, internacionales. ¿Qué hicieron todo este tiempo? Cómo se reinventaron, ¿verdad? Y bueno, empezamos con Alemania que empezó con el fútbol y ahí yo creo que después de empezar a hablar en alemán, ¿verdad? Y poder conocer todos los equipos alemanes, ya la gente estaba necesitando de un fútbol más de nuestra zona y el fútbol paraguayo. El 17 de julio vuelve y lo vamos a estar hablando hoy también en el bloque deportivo. Bueno, decían lo de 13 grados. Si bien 13 grados marca, es como que parece que hace más frío. No entiendo qué pasa. Para mí nomás que vos tenés frío. Estabas hablando con todos los muchachos afuera que nos cruzábamos a la entrada. Dicen, ¿tienen frío o no? No, está lindo, está agradable. O sea, 13 grados, 4 décimas la temperatura actual. Y prepárate, Chiche, porque va a haber lluvias el fin de semana y baja la temperatura un chiquitito. Bueno, pero hay que estar en casa. Es una buena excusa para quedarse y no moverse. Bueno, vamos al pronóstico. Arrancamos así la mañana de cada día en este viernes. Bueno, me gusta verte porque ayer con Edwin creo que nos desfasamos un poquitito en el tiempo. ¿Cierto? Creo que dura hasta menos cuarto el clima. Vamos a ver, 13 grados, 4 décimas la temperatura actual, la probabilidad de lluvias bajita, 10%, la humedad 82%, la mínima 12 grados, la máxima 29. Tuvimos días preciosos esta semana, soleados, agradables. Bueno, medio primaveral es más que otoñal los días que tuvimos esta semana, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a estar mañana, pero sí prepárense porque mañana podría entrar un frente frío con lluvias en la madrugada para despertar el domingo. 30 la máxima para mañana, 0% probabilidad de lluvias, la humedad 47% y la mínima 15 grados. Ya les voy adelantando, disfruten de estos 30 grados de máxima que estamos anunciando que podemos tener porque después sí ya desciende la temperatura. Bueno, ahí está la recomendación que ya les da Gisela para que puedan afrontar el fin de semana, pero volvemos. ¿Te gusta la naranja? Sí, me gusta. ¿La mandarina? ¿También? ¿El pomelo? Por supuesto. Por todos lados hay estas frutas que te proveen de muchísimas vitaminas C, chichicón. Le quiero decir que Gisela que se trae en un acto de bondad, después de tantos años de amistad, me ha regalado la planta de naranja y ya está bien preparada para que pueda empezar a crecer. ¿Plantaste? Sí, planté. Y le hablo y eso. Me hiciste caso, háblale a tu plantita. Bueno, esperemos que de pronto, pronto. Señores, vamos rápidamente a la etapa de los diarios. Lo vamos a hacer con Gisela Cacetay. Es el primer recorrido que hacemos como inicio del programa con los dos diarios que son ABC Color y Última Hora. Bueno, vamos a la etapa de los diarios y lo hacemos con Gisela. Vamos a arrancar con el diario ABC Color. Comenzando entonces, buscan anular contrato para no pagar póliza. Así es. Marito no reconoce corrupción en su gobierno. Si contrato por insumos chinos se declara nulo, no habría que pagar por incumplimiento. Bueno, eso busca el clan Ferreira, que a la vez pretende no ser inhabilitado como proveedor del Estado. Otro punto es el anticipo que Salud pagó y solo ocho días después lo hizo incluir empleo. El presidente pidió prisión para defraudadores, pero atribuyó también las críticas a los poderes tácticos. Bueno, y ahí el titular que a todos les gusta, a todos les interesa, ¿verdad? Me gusta más por el lugar donde es. Este, gustan los colores que se ven. El 17 de julio se reanuda el campeonato. Ya lo estabas anticipando vos, ¿eh? Sí, es una alegría de que la APF con toda su comitiva, después de todas las inspecciones que hicieron a nivel local con los estadios, ya hayan decidido el reinicio. Ya era una reunión bastante larga, ¿eh? Para poder tomar la decisión y resolver que el 17 de julio vuelva el torneo. Junio ya está a la vuelta de la esquina. O sea, los jugadores van a tener que tener un poquito más de un mes para poder prepararse y para poder volver a disfrutar de la fecha que, repetimos, vendría a ser una continuación del torneo Apertura. Y está el tema del torneo Clausura, que sea rápido, cortito y conciso. Bien. Todavía hay detalles por resolver. Por ejemplo, quieren restringir el trabajo de periodistas. Pese a que la prensa está, por supuesto... Estamos exceptuados nosotros. Exceptuados, ¿verdad? De la cuarentena, para poder circular y para poder ejercer el trabajo. Sí, señor. Bueno, veremos qué pasa. Ahora sí, nos vamos a la contratapa deportiva. A ver, sigue el deporte y ahora hablamos del fútbol con respecto al 17 de julio. Que acá te muestra un poquitito, Gisela, cómo quedó el torneo. Para dar un pantallazo, ¿verdad? Sí, para que la gente vuelva a reiniciar esto a partir del 17 de julio. Porque, claro, quedaron los equipos que en un podio, podemos decir, Libertad, quedó con 19. Olimpia con 15. Tenemos a Nacional y Guaraní con 14. Y ya están justamente lo que tenía que ver con la novena ronda. Los partidos que van a tener que disputarse, ¿eh? Que eso se reinicia en julio. Varios. Bien. Y en lo deportivo, entonces, la ansiedad de todos los fanáticos del fútbol. Sí. Queremos que vuelva ya. Así que falta poco ya. Fuerza, muchachos. Un poco más de un mes y ya estamos de vuelta. Y las chicas también, porque las chicas también gustan del fútbol. Hay muchas mujeres fanáticas. Son más de que juegan, ¿eh? Que juegan y, bueno, que entienden de fútbol, que les gusta estar con todos los partidos. Periodistas deportivas. Periodistas deportivas que se lucen cada vez más. Bien. Bueno. Completamos así la etapa y contratapa del diario ABC Color. Con Gisela nos vamos ahora al diario Última Hora. Contrataciones acusa al clan Ferreira de recurrir a colusión. Sospecha. Y Medic y Eurotec armaron esquema para quedarse con la licitación. Declaró oficialmente que el proceso de compra de los insumos chinos se encuentra viciado de incongruencias. Insta al Ministerio de Salud a deslindar responsabilidades. Esto está en la página 4 para que puedan ampliar la lectura si es que gustan de este titular. Así es. Bueno, y en la imagen vemos, Gisela, lo que tiene que ver con el relajo, que muchos están hablando. Porque según la etapa con la imagen de Última Hora, es peligroso relajarse en estas medidas sanitarias que se están llevando en la fase 12. 21 casos por contactos locales en la última semana. La advertencia del Ministerio de Salud es que insta a seguir teniendo cuidado para no ceder con el éxito que se tuvo en la primera parte del COVID-19, esta época de pandemia. Hay muchas personas que no utilizan tapabocas. Por favor, usen tapabocas. Es lo más importante para evitar la propagación. Y la higiene, la higiene de las manos luego es vital. Así que a todas las personas que están viendo el programa, por favor, no se olviden. Dos puntos importantísimos que es la base de esta lucha. Tapabocas y lavado constante de manos. Es así. Respuesta a cuestionamiento, dice Marito, pone a Mazzoleni como posible candidato a la presidencia. Bueno, muy bien. Todos estos temas vamos a estar hablando en el transcurso del programa. A las 6 hacemos un pantallazo completito de ambas tapas. Vamos a la contratapa de Última Hora. A ver qué tenemos hoy, Gisela. El 17 de julio vuelve el fútbol. Lo decimos ya con bombos y platillas acá. Vamos. Y están viendo el esquema del retorno seguro del fútbol paraguayo en lo que significa la planificación, ¿verdad? Con respecto a la reunión que se dio, los resultados que van en esta última etapa final de mayo y después lo que se viene para junio hasta llegar a julio. Esa fecha del 17 que sería el regreso para poder disfrutar de lo que es el torneo Apertura en su continuación desde que la pandemia ha suspendido todo. Es así. Bueno. Estándose la contratapa deportiva. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias ahora con Gisela. 5 y 40, 13 grados 4. Vamos a hacer un recorrido con las informaciones más importantes que tenemos para ustedes aquí en la mañana de cada día. Por eso vamos a la presentación y ya empezamos a informar. Bueno, hablemos del consulado paraguayo. Atención, vamos a dar esta información tan importante porque desde el consulado paraguayo en Buenos Aires informaron que no existe información certera de que haya compatriotas fallecidos por COVID-19 en el país vecino. Sin embargo, aclararon que habría un número considerable, cuanto menos de paraguayos infectados. Esta es una aclaración que se dio desde el consulado paraguayo en la República Argentina. Hablamos ahora de Ciudad del Este, un militar dio positivo y ante esta situación tuvieron que tomarle muestra a 17 personas que estuvieron en contacto con el uniformado. Una de estas personas permanece en aislamiento debido a que presentaría algunos síntomas. Esta es otra de las informaciones que compartimos siendo las 5 de la mañana con 41 minutos. Los que están preocupados y están atentos con respecto al pago del IPS tenemos informaciones para ustedes porque desde la semana que viene trabajadores formales que perciban más de dos salarios mínimos y hayan sido suspendidos como consecuencia de la pandemia, el COVID-19, recibirán el pago del subsidio por parte del Instituto de Previsión Social. En un principio se los había excluido del beneficio, sin embargo, el buen registro de remesas permitió incluirlos y además abonarles de manera retroactiva en caso de ser cesados por un periodo superior a 30 días. Vamos a otro tema, hablamos ahora del Paraná. Tenemos la suba del río Paraná. Navegabilidad se ve beneficiada. El nivel de río Paraná sigue creciendo. Actualmente está en 10,42 metros y tan solo ayer presentó un incremento de más de 100 centímetros. La navegación se vio ampliamente favorecida luego de varias semanas de dificultades. En tanto, el río Paraguay sigue estacionado por debajo del metro de altura. Vamos a hablar a continuación de Lilian Samaniego, que ha tomado un vuelo y que ha sido tema de conversación en el día de ayer. Sí, Lilian Samaniego viajó al Uruguay por problemas de salud y bajo permiso del Consejo de Defensa Nacional, CODENA. El permiso se extiende hasta el próximo 3 de junio. El viaje se dio por medio de un vuelo privado y adelantó que a su regreso cumplirá con la cuarentena en un hotel salud. Hablamos ahora de Miguel Cuevas. Deja la agrupación. ¿Cómo está la situación? Revisión de medidas para Miguel Cuevas hoy. Miguel Cuevas buscará nuevamente dejar la agrupación especializada. En la jornada de ayer jueves, el juez Juan Paul López definió que la audiencia de revisión de medidas se celebre hoy en horas del mediodía. El diputado está actualmente imputado por su puesto en requisimiento ilícito y declaración falsa. Bueno, este tema de la pandemia evidentemente está dejando un desempleo con una cifra alarmante. Los números del desempleo durante la pandemia aquí en Paraguay son realmente alarmantes y escalofriantes, ya que al menos 10.000 personas quedaron desempleadas como consecuencia del flagelo del COVID-19. En tanto que las suspensiones de contrato laboral afectó a 130.000 personas, de acuerdo a los registros del Ministerio de Trabajo. Hablamos ahora de la SET. Amplía medidas de excepción tributaria. Las facturas podrán seguir siendo enviadas a los contadores, así que chiche con el talonario siempre listo. Las medidas transitorias impulsadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación se extienden hasta el 31 de agosto de este año a fin de mitigar el impacto de la pandemia en los trabajadores. Así lo informó en la jornada ayer el viceministro Oscar Urue, quien alegó que se busca generar facilidades entre vendedores, compradores y contadores. Las facturas podrán seguir siendo presentadas por la vía digital a fin de rendir cuentas. Bueno, hablemos a continuación de los insumos. Estos insumos quedan que hablar y que de hecho vemos al presidente de la República que dio palabras al respecto. Y habló sobre la situación investigativa en cuanto a la compra de insumos médicos por parte del Ministerio de Salud. El presidente de la República alegó que si alguien intentó defraudar al Estado, debe ir preso. Sobre las críticas al Ministerio Mazzolini, consideró que se dan porque se cree que tendría aspiraciones presidenciales. Sostuvo que el mayor problema en el país es la envidia. Vamos a hablar de Ciudad del Este ahora, Chiche, porque preocupa a Rolón y Sequera la situación que se puede llegar a dar en este punto del país. Hicieron un comparativo con Wuhan. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó que existe gran peligro en Ciudad del Este debido a la gran circulación comunitaria existente en la capital del Alto Paraná. Señaló que incluso tienen grandes posibilidades de convertirse en una suerte de Wuhan en caso de que no se tomen las medidas necesarias. El viceministro Julio Rolón opinó al respecto en su visita al SNT y coincidió con el director Sequera. Así que vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, ojalá. Evidentemente lo que pedimos es que esas fronteras permanezcan bien cerraditas para poder evitar la propagación y para no tener cifras alarmantes con respecto al COVID-19. Y a no relajarse, señores. 5 de la mañana, 54 minutos. Imagen en vivo y en directo de la costa de Asunción. Mirá lo que es el cielo que estamos teniendo. Realmente es fantástico. Gisela, me encanta, muy bien. A los ciclones está el cielo. Me gusta, me gusta. Siguen los controles policiales. Tienen que observar que ahí vemos a una de las patrulleras. Los controles que se viven son mucho más fluidos ahora y son muy aleatorios. Hay que tener en cuenta que se siguen dando controles en varios puntos de la ciudad de Asunción y en gran parte del territorio nacional con lo que se vive con el COVID-19. Bueno, hablando del COVID, ¿qué te parece si vemos el tuit del ministro de Salud, Julio Mazoleni? Actualicemos los datos así, vemos cómo está la situación. Vamos a mostrar, por favor, atención, estas son las cifras del informe COVID-19 de ayer 28 de mayo, porque esto será cerca al mediodía siempre. Se han procesado 665 muestras, Gisela. 16 dieron positivo y ojo con estos datos. 5 son del exterior, 9 son por contactos y hay 2 sin nexo. Ojo, ojo con estas cifras, ¿eh? Todos en aislamiento. 8 internados, uno de ellos en terapia intensiva, 10 recuperados, sumando así 402. Y el total de casos confirmados, 900. Estamos en el día número 80 de esta cuarentena, señoras y señores. Y Paraguay tiene la cifra de 900 personas con respecto al COVID-19, que evidentemente eso hay que restar a esas personas recuperadas, que ya son 402. Y tenemos que mencionar que hay una persona internada en terapia intensiva, así que muchísima fuerza a esa persona para poder superar esta etapa del COVID-19. Bueno, 5 o 4 minutos ahora para llegar a las 6 de la mañana. Queremos agradecer a las marcas que nos acompañan y que confían en la mañana de cada día, Gisela. Es interesante escuchar lo que nos dice Tokio. Tokio que nos ha contado de un momento histórico. Nuestra vida cambió para siempre cuando todos nos fuimos a casa. Para muchos fue un regalo porque se pusieron al día con ese libro, esa serie y con las películas que tenían pendiente. Aprendieron a cocinar, o casi. Sí, fueron a miles de conciertos online y descubrieron que se puede estar cerca aún a la distancia. Hubo que ser creativos y tener mucha paciencia, pero entendimos que lo mejor de la vida está dentro de casa. Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Así es, estamos aquí con Gisela, estamos con Aníbal. Ya justamente lo va a Aníbal que está con los diarios porque en el próximo bloque, cuando volvamos, vamos a estar con Aníbal haciendo la etapa de los diarios. Gisela va a tener el pronóstico del tiempo completito también para poder estar... Dando la información del fin de semana, así que los que están en el interior tengan mucho cuidado. Con relación al caso del internado en terapia intensiva, a causa del COVID-19, un conductor, un camionero, un chileno, ingresó por Puerto Falcón. O sea, es un extranjero que hoy está en esa situación. Bueno, fuerza, por justamente lo que se vive estando en terapia intensiva. Habría que ver sus contactos. Chileno, y ahora le tocó hacer acá la... Sí, venía trabajando. Bueno, la situación del COVID-19. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con mucho más de La Mañana de Cada Diga en este viernes. Y en el rancho Reina Paz. Estamos bien, estoy conectada, yo estoy, yo estoy a punto. ¿Se me escucha ahora o no? Hola, hola. Yo estoy cañón, estoy cañón con la conexión. Sí, 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 un dos, un dos. Hola, soy Gisela. Medio rara la voz de Gisela. 29 de mayo de 2020, cuarentena, día 80. Hoy día de ñoquis. Vamos a ver si nuestro compañero Freddy Almirón... ¿Por qué levantan las manos todos los muchachos? Como veo, hoy día de ñoquis Freddy, hoy día de Freddy. Sí, me desocó medio. No, 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 vamos a decirle a Freddy, que prepare, dije yo. ¿Cómo son ustedes? Vamos al pronóstico del tiempo, gracias a la presentación de nuestros amigos de Punto Farma. Este bloque es presentado por Punto Farma, tu salud y belleza. Ahí estamos, tres minutitos pasaron de las seis de la mañana, ya el amanecer que tenemos de fondo. Trece grados, cuatro décimas, tenemos probabilidad de lluvias, diez por ciento, la humedad, ochenta y dos por ciento, la mínima, doce grados. La máxima, veintinueve. No sonó el despertador, me parece, por acá. A ver si en algún momento le metemos un despertador para todos aquellos que tienen que salir de la cama y dijeron cinco minutos más. Los famosos cinco que se convierten en veinte, media hora, por ahí después, ¿verdad? Vamos al repaso de todo lo que tiene que ver por horas de nuestra temperatura para el día de hoy. Diecisiete grados para las ocho, a las diez, veintitrés grados. A las doce, el mediodía, veintisiete. Y la máxima llegando allá por las dos de la tarde, que son veintinueve grados. Luego baja lentamente a veintiocho para las cuatro de la tarde. Y a las seis tendríamos un descenso a veintidós grados. Es una noche súper agradable la que nos espera para hoy viernes. A ver, mañana, treinta grados de máxima para el día sábado. La probabilidad de lluvia, cero por ciento. La humedad, cuarenta y siete por ciento. La mínima, quince grados, ¿eh? Recorremos el país ahora, señores. Vamos a observar cómo va a estar el tiempo para los diferentes puntos que te presentamos aquí en la mañana de cada día. Veamos cómo estamos por Concepción. Doce de mínima, treinta de máxima. La temperatura con día soleado. Miren ustedes ese sol radiante que se ve ahí. Lo mismo para Pedro Juan Caballero. Un día con cero nubosidad, ¿eh? Doce de mínima, veintiocho de máxima. Bien altita la máxima, igual que San Pedro. Veintinueve grados de máxima, doce de mínima. También jornada soleada para este viernes. Coronel Oviedo presenta diez de mínima, veintiséis de máxima con un sol. También un sol radiante. Para Ciudad del Este, el Este del país, diez la mínima, veinticinco la máxima. Sol radiante también para Ciudad del Este. Un saludo grande a la gente de Ciudad del Este que ya se está reacomodando con sus comercios y demás. Encarnación, diez de mínima, veinticinco de máxima. Solazo, día soleado y sin nubes para todo el sur como Pilar, por ejemplo. Doce de mínima, veintisiete la máxima para este punto del país, ¿eh? Y estaría ingresando al frente frío por el sur a partir del sábado de madrugada, domingo. Puerto Olimpo, trece de mínima, treinta de máxima. Bien alta la máxima. Para Mariscal Estigarribia, catorce de mínima, treinta y dos de máxima. Y si seguimos observando, llegamos hasta Pozo Colorado, trece de mínima, treinta y dos la máxima. Bien, señores, ahí la recorrida a nivel país. Vamos a presentar un poquitito ahora el extendido para ver cómo vamos a estar teniendo nuestro cielo. Opa, el domingo, ahí está lo que les decía. Estas lluvias que ingresan desde hacia el sur del país, treinta por ciento la probabilidad de lluvias para el domingo. Lo mismo que para el lunes, treinta por ciento también, y el martes ya baja a diez por ciento nuevamente. La mínima para el día domingo, catorce. La máxima, veinticuatro. Después de esta lluviecita que vamos a tener el domingo, la temperatura se verá afectada bajando aún más. Para el lunes, diez de mínima, catorce de máxima. Y para el martes, ocho la mínima, diecisiete grados la máxima. Vamos a observar más detalles a lo largo del programa. Voy actualizándoles toda la precisa del clima para que ustedes sepan con qué se van a encontrar. ¿Alguna pregunta, Chiche? Lo de las lluvias quedó claro. Sí, el domingo, el domingo. Y baja la temperatura. Muy bien, muy bien. Estuvo atento. Estás atento. Las lluvias le van a venir muy bien a tu plantita de naranja, ¿eh? Me parece bien. Gracias a nuestro presentador por acompañarnos en este primer momento del clima aquí a la mañana de cada día. Este bloque fue presentado por Punto Pharma. Tu salud y belleza. Vamos rápidamente al tránsito, señores y señores. Está bastante tranquilo, ¿eh? Hay que decirlo, son muy pocos puntos los que están generando tránsito a esta hora. Voy a hacer un recorrido, por ejemplo, sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, en la zona del Mercado 4. Pueden observar que estamos teniendo un poco de movimiento a esta hora de la mañana. Voy acercándome para que puedan observar bien. Prácticamente justo frente al predio del Mercado 4 hay un poco de tránsito. Lo vamos a ver un poquitito en otra zona. Me voy hasta San Lorenzo para que puedan ver. Son muy pocos los puntos. Esta zona de San Lorenzo, de Mauricio José Troche y Alverdi, es la zona que está teniendo tránsito a esta hora de la mañana. Me voy hasta Ñembe también para hacer un recorrido a esta hora. Y es el último tramo que me queda con respecto a la cantidad de vehículos que están circulando y que están generando tránsito a esta hora de la mañana. Está bastante tranquilo, ¿eh? Son las 6 y 8, 3 grados la temperatura, el tránsito en vivo y en directo a través de nuestro Waze. Que podés sumarte sin ningún problema a través de nuestra plataforma, ¿eh? Estamos como SNT Canal 9, tenés que entrar a configuración, grupos y ahí te sumás al grupo Waze SNT Canal 9. Te repito, para que puedas sumarte y recibir en tu celular nuestras informaciones o brindarnos voz también. Podés ser un reportero virtual y pasarnos fotografías si hubo un accidente de tránsito, algún bache o alguna calle clausurada. Importantísimo también este dato para que me puedan ofrecer. Bueno, vamos a los titulares. Más noticias para vos en la mañana de cada día. Y una buena noticia para esa gente que está esperando aún la ayuda del Estado. El lunes se reinicia el pago del programa de subsidios. Petrimó el segundo pago. A partir del lunes, repetimos, el pago de Petrimó en la jornada de ayer. El Ministerio de Hacienda confirmó la esperada segunda vuelta de ayuda a trabajadores informales y cuentapropistas afectados por la pandemia del COVID-19. Bueno, y entre todas las noticias que se generaron en las últimas horas, atención al fútbol, lo que hablábamos al empezar el programa. La pelota vuelve a rodar desde julio, sí, retorna el 17 de julio para ser más precisos. En la jornada de ayer jueves se llevó a cabo la reunión cumbre en sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde también se confirmó que los entrenamientos individuales van a retornar a partir del próximo 8 de junio. Y el 20 de junio las grupales, para que luego, el 17 de julio, podamos tener fútbol aquí en Paraguay. Todo siempre y cuando la situación del COVID-19 siga bajo control. Caso contrario, se hará un replanteamiento. Hablamos del COVID-19 en Paraguay. El informe arrojado a través de la cuenta de Twitter de Julio Masoleni, 16 nuevos casos de COVID-19 en el país tras el procesamiento de 665 muestras. 5 son del exterior, 9 por contacto con pacientes positivos y 2 sin nexo identificado. Todos cumpliendo el aislamiento correspondiente. Hay 8 personas internadas, una de estas en terapia intensiva. Se sumaron 10 recuperados y el total llegó a 402. Los casos confirmados en el país son de un total de 900. 6 y 10 de la mañana vamos a hacer la etapa de los diarios. Ahora en esta oportunidad lo hacemos con Aníbal Espínola para compartir con ustedes un poquitito lo que es noticia en la jornada del día de hoy. Hacemos un recorrido total y completo para poder compartir. Gracias Chiche. Chiche, porque vuelve a decirte Quique. Ah, bueno. Quique y Chiselda. Ese está en otro barrio. Chiselda. Buscan anular contrato para no pagar la póliza. Marito no reconoce corrupción en su gobierno. Si contrato por insumos chinos se declara nulo, no habría que pagar por incumplimiento. Eso busca Clan Ferreira que a la vez pretende no ser inhabilitado como proveedor del Estado. Otro punto es el anticipo que Salud pagó y solo ocho días después lo hizo incluir en pliego. Presidente pidió prisión para los defraudadores, pero atribuyó las críticas a podres fácticos. Bueno, y vemos en la etapa de ABC esta foto. Muy bien el estadio que le dijeron, porque el 17 de julio se ranuda el campo de Nataníbal. Exactamente, siempre y cuando toda la gente se porte bien y no haya una disparada de contagio. Y sí, es lo que queremos. Si no, esto podría llegar a retroceder. Se implementará un cronograma de entrenamiento para reiniciar el 17 de julio. El torneo que lidera Libertad con 19 puntos. Todavía hay detalles por resolver. Por ejemplo, quieren restringir el trabajo de periodistas, pese a que la prensa está exceptuada de la cuarentena. Sí, vamos a ver solamente por televisión, nosotros los espectadores, lo que va a ser este... Bien, voy a hacer una continuación del torneo de apertura, netamente. Bueno, seguimos con más noticias. Gobierno, estudio, opciones para el comercio fronterizo, sector duramente golpeado por la cuarentena. Tienen cáncer y quieren volver al Hospital Nacional traslado por COVID. Ayer les mostrábamos esta movilización. Sí, estuvo Raúl Boarín ahí. Y por último, para poder completar con la etapa del diario ABC Color, rematriculación de abogados y escribanos por 150.000 guaraníes. Cada uno, y creo que ya somos allá por más de 40.000. ¿40.000 abogados? Sí. Muy bien. Y a eso le sumamos los escribanos y sí o sí, porque estos carnés van a permitir también registrar las sanciones, las amonestaciones que van recibiendo los profesionales del derecho. Bueno, ahí está, mejor, para tener un poco más de orden. Vamos a la contratapa, que también tiene que ver con esta información que ayer se destacaba a nivel nacional. 17 de julio, retor del fútbol. Y se ve en fotografía a Ale Silva. Sí, ahí está. Elijaron a un jugador de Olimpia en esta contratapa. Se renuncia el torneo a apretar el 17 según la hoja de ruta marcada en el protocolo sanitario. Y ahí se ve, Aníbal, cómo quedó un poquitito la tabla. Y al renudarse, tendrían que jugar el general Díez San Lorenzo, por ejemplo. Sí, Sol de América contra 12 de octubre. Esportivo Luqueño Olimpia. Cerro Porteño Libertad. Ah, nosotros íbamos a las más peas. Guaireño Guaraní. Sí, y River Plate contra Nacional. Y hay que destacar que Libertad es el puntero del torneo hasta ahora. Hasta ahora, sí, seguro. Bueno, ahí está, contratapa el diario de ese color. Vamos a última hora. Los títulos principales, contrataciones, acusa al clan Ferreira de recurrir a la colusión. Sospecha y Medic y Eurotech armaron esquemas para quedarse con licitación. Declaró oficialmente que el proceso de compra de los insumos chinos se encuentra viciado de incongruencias. Insta al Ministerio de Salud a deslindar responsabilidades. Ayer justamente también teníamos aquí en piso la entrevista con el señor Pablo Seitz y nos adelantaba todo esto. Así mismo. Bueno, vamos a la imagen de tapa y ojo con esto, ¿eh? Las personas, si bien en esa imagen vemos a un señor que está hablando por teléfono y no tiene el tapabocas, se viene este temor, ¿verdad? Porque es peligroso relajarse en estas medidas sanitarias. Podríamos volver a una fase anterior, ¿verdad? Sí, se puede volver a una cuarentena total, ¿verdad? El 15 de junio o el 11 de junio que va a ser el análisis, la evaluación, pueden decir, no, volvamos a la... Mantengamos la fase 2, nos entremos a la 3. Tal cual, tal cual, ¿eh? Bueno. Hay más títulos. Marito pone a Masoleni como posible candidato a la presidencia. Respuesta a cuestionamientos. Paraguay puede crear su propia vacuna a partir del virus local, dice. Lucha contra pandemia. Sí, es cierto. La doctora Rusomando, creo que es el... Ajá. Me disculpa si por ahí pronuncié mi apellido, estaba hablando de esa posibilidad. Pero hay algunos inconvenientes. En el proceso. Sí. Miguel Cuevas recusará a fiscal para forzar su salida de la cárcel. El caso se define hoy. Bueno, completamos así la etapa del diario Última Hora y vamos a la contratapa. Informaciones deportivas que vuelven, porque claro, el 17 de julio es la fecha. Ahí está. 17 de julio vuelve el fútbol, el comité de la APF y presidentes de clubes aprobaron el protocolo de salud. Los entrenamientos individuales van a arrancar ya el 10 de junio y los entrenamientos grupales el 22. Y semanalmente tienen que hacerse las pruebas contra el COVID o del COVID. Los jugadores. Y todo el costo va a ser asumido por la APF. Bien. Y sí, hay que hacer un control. Eso puede llegar a ser tremendo si uno da positivo con todas las personas que están compartiendo en las prácticas. Y ahí vemos el retorno seguro con lo que es la planificación y las fechas que corresponde hasta la fecha de junio, cuando tengamos el 22, por ejemplo, los entrenamientos grupales. Bueno, datos y más datos que vamos a orientar a las 7 y media hoy en el bloque deportivo. 6 y 16, vamos a La Nación. Arriba, el Congreso insta al Ejecutivo a rendir cuentas sobre los 1.600 millones de dólares. Y se ve la fotografía de Blas Antonellano, presidente del Legislativo, quien ayer firmó la nota de convocatoria del presidente de la República para que vaya a rendir cuentas junto a algunos de sus ministros acerca del destino que le están dando a estos 1.600 millones de dólares. Se amparan en la ley de emergencia. Para poder llevar a cabo. Bien. Bueno, y en regulación vemos a Donald Trump. Le hizo la guerra ya a Twitter. Trump quiere limitar la protección de la que goza en redes sociales. Todo porque le borró un comentario que estaba haciendo él a través de las redes sociales y ya le declaró la guerra. No tiene libre expresión, dicen, en esa red social. Y sí, aparentemente se le va a venir muchas demandas a Twitter, principalmente. Principalmente, sí. Que es el medio que más utiliza, que tiene millones y millones de seguidores, que es la manera evitando hacer conferencias de prensa y demás, utiliza esa red social. COVID-19 detectan tres casos con alta carga viral. Las muestras son del departamento central. Graciela Rusomando, bióloga molecular, que justamente coordina el equipo de diagnóstico en el CENAXA, dijo que alertó a vigilancia de la salud para poder buscar los contactos y realizar así el cerco epidemiológico. La estaba escuchando a la doctora Rusomando y dijo que conversó ya con la gente, con Guillermo Sequeira y su equipo. Sí. Y le dijeron que estas tres personas con altísima carga viral, que no vinieron del exterior, pero que sí tuvieron contacto directo con gente que vino del exterior y también dio positivo al COVID. A la pucha. Bueno, va a tener mucho cuidado. Pero esto está contenido, evidentemente. Estas tres personas de alta carga viral. José Fusilo, titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, indicó que un síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al virus del COVID-19 pone en riesgo a los más pequeños. Queremos aclarar que va a estar con nosotros el día martes, José Fusilo. José Fusilo. Sí, sí, sí. Agradecemos por acompañarnos ya de antemano aquí en el programa. Bueno, vamos a la imagen. Reconversión de Ciudad del Este ya no puede esperar. Free Shop es inviable, según la ministra Liz Kramer, quien dijo además que con aduanas trabajan en un plan de comercio electrónico de frontera. Aseguró que es urgente la reconversión de Ciudad del Este, pero el sistema de Free Shop no es posible. Por su parte, el gobernador de Alto Paraná, que es Roberto González, dijo que pedirá la apertura parcial y paulatina de las fronteras. Ahí, ahí, ahí. Le tengo miedo a eso. Y a propósito, ayer habló también Guillermo Sequeira y dijo que Ciudad del Este puede ser una Wuhan. Donde se originó el virus, imagínate. Porque no solamente la gente entra por el puente, ahí hay mayor control, pero la gente te entra por los costados. Por los costados, sí. Por el río. Sí. Y están hablando de que ya hay gente que tiene lanchas, canoeros, que ofrecen sus servicios para hacerte cruzar. No puedo creer que estén utilizando esta situación de pandemia para poder... Por supuesto, totalmente ocultos. Claro, obvio, obvio, obvio. Corrupción no avalará impunidad, afirma Abdo. Ayer estuvo en el departamento de Itapúa. Bueno, y ahí vemos al expresidente del Banco Central del Paraguay, que en cuanto a economía afirma no hay que perder rumbo de avances. Con respecto a las fases que nos toca vivir en esta etapa de pandemia aquí en Paraguay. Seguimos. Vamos a la contratapa. 6 y 19. Más informaciones para ustedes. Arriba Roque, Santa Cruz, negociar sin ser radical en las deudas de clubes con futbolistas. Vemos también en la contratapa de este diario, el fútbol retorna el 17 de julio. Se mantienen los tres cambios por equipos en la apertura al menos. Así mismo. Y el clausura se jugaría con otro sistema y habría la famosa liguilla. Rápido va a ser el clausura. Rápido, conciso, para conocer al campeón. Bueno, vamos al siguiente diario, por favor. Seguimos con más informaciones. Tenemos el diario Crónica. Arriba, el virus mortal camina entre nosotros y doctora experta Paraguay. Clave para lograr la vacuna anti-COVID-19. Imagínate si Paraguay llega a lograr eso. Ya está lo deciendo noticias a nivel mundial por todas las... Por lo bien que venimos haciendo. Y ahora esto. Bueno, y en la etapa, señores, son dos personas que se ven involucradas también aquí en este canal, en el SNT. Son muy queridos. Son muy queridos. Y bueno, era un evento anunciado, por decirlo así, ¿verdad? Sí, se esperaba ya que suene este campanazo de... Estamos comprometidos. Joder. Larmó una cena romántica a Chip y Vera, ¿eh? Pero re escondiditos se lo tenían hace como un mes ya que se comprometieron, ¿os qué? Y bueno, está bien. No lo hicieron público. Chip y Vera se arrodilló y le preguntó a Yolanda si quería casarse. La semana soy lloró mucho, dijo el novio, mientras ella e Ike jamás le dijo que sí, aún no hay fecha, pero dijeron que será un casario muy sencillo. Involucraron a Tutu, a Maxi. Ah, a Maxi. Sí, no, salía de su pieza, dice Jota, ¿verdad? Y se preocupó ella, porque siempre cenan todos juntos. Sí. Y de repente, qué onda, mucho silencio por acá, no se esperaba nada. Y después le sale Chip y que le dice cerrar los ojos y se le arrodilla, ¿verdad? Y cuando ella abre los ojos le veía arrodilladito con el anillo. Así que murió en llanto de ella y no respondía nunca el sí. Felicidades, Jota y Chip y que es la pasada. Sí, sí, es cuando está llorando. Sí, pero bueno, felicidades para Jota y por supuesto para Chip y Vera, que sean muy felices en esta nueva etapa. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos a continuación? 6-21, contra etapa de Crónica. Vuelve el fútbol. Sí, ahí está. Música para los oídos de los fanáticos del deporte de Rey. Los presidentes de los clubes y la APF se pusieron de acuerdo y fijaron fecha para el reinicio del torneo de apertura 2020. Y lo que decíamos, el torneo de clausura podría ser más corto y con liguilla. ¿Hace cuánto no tenemos liguilla? Y ahí podemos nosotros, así a lo mejor los de los que tenemos chance. A una, un zapalazo ahí en liguilla y... Ah, te tengo que contar algo. Siempre y cuando clasifiquemos. Después te voy a contar algo, porque ahora según lo que dijimos hace poco, somos pro-Ortega ya. Nosotros dos. Sí, te verás que hicimos un comentario y mandamos saludos acá en el programa. Y ya nos califican de pro-Ortega. Y le conozco a Ortega. Nada, nosotros hablamos en el bloque de porlíos, pero también a ambos le mandamos un abrazo. Al único Ortega que le conozco es a un vecino de allá de mi baño y piquete fue... El cabezón también. Y a cabeza Ortega. El cabezón Ortega. Bueno, muy bien. La situación del fútbol lleva así, señores, que vamos a hablar, repito, 7 y media. Seguimos con más diarios. Por favor, vamos a 5 días. Arriba, hubo una reacción positiva en los ahorristas de las cooperativas, dijo Pedro Loblein, quien es presidente del INCOP. Bueno, y vemos en la tapa, viviendas para la clase media reactivarán la economía. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, José Luis Heiseque, dijo que el plan de reactivación a través de la construcción de viviendas debe estar enfocado en las familias de la clase media, que es un sector abandonado. Adelantó que el ritmo de las obras civiles se empezará a dinamizar y habrá nuevos proyectos hace finales de año. Aprueban elevar al 90% garantía estatal a los créditos. En Cámara Alta aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que busca dotar de mayores recursos el Fondo de Garantía del Paraguay, Fogapi, y poder elevar la garantía estatal sobre los créditos para las empresas. Dispusieron que el fortalecimiento de este instrumento se haga con los recursos ya aprobados para la pandemia. En Real Estate instan al gobierno a crear un banco hipotecario. La reforma plantea en limitar el número de funcionarios de confianza, creo que a cuatro o cinco personas nada más. ¿En serio? Sí. Y crisis. La pandemia dejó al 80% de los confeccionistas desempleados. Pero hay que decir que muchos ellos se reinventaron para poder hacer tapabocas y demás también. Hay que ser realistas en eso. Bueno, completamos así la etapa de cinco días, señoras y señores, y nos vamos rápidamente a la cotización de monedas para ver cómo está el dólar, el peso, el real, las monedas más importantes en la jornada de hoy viernes. Vamos a la presentación. Seis de la mañana, 24 minutos. Estamos listos para cotización de monedas. A ver cómo se encuentran en la jornada. El dólar, notamos ya la flechita que va hacia arriba, o sea, que está con movimiento el dólar. A la compra, 6.470 en alza. A la venta, 6.530 también en alza. El euro, a la compra, 6.100. A la venta, 6.800. El peso, a la compra, 35 guaraníes a la venta, 60. El real, a la compra, 1.080. A la venta, 1.185. Hablamos ahora de los deliciosos productos que nos trae Ochi. ¿De repente surge algún antojo o gana de algo delicioso? Bueno, tengan en cuenta Ochi con esta receta. Panchos Ochi con fideo a la manteca. Fácil de hacer, rápido, riquísimo. Vean ustedes esta preparación que nos trae Ochi. La emoción es de compartir todo contigo en la mañana de cada día. Bingo, pelo, rompa. 6 de la mañana, 31 minutos, 13 grados, 4. La temperatura. Hacemos un recorrido un poco con las bandas nacionales que tenemos aquí en nuestro país. Y, bueno, obviamente, poder tener la chance de poder difundir nuestra música. Haciendo un recorrido de todo tipo, ¿eh? Así que saludamos a todo el equipo de sonido del SNT. Bueno, vamos a las noticias. Vamos a hacer un recorrido nuevamente con situaciones que se estuvieron dando, Aníbal. Sí, señor. Y una muy buena noticia para esas miles de personas que todas las mañanas nos preguntan qué pasa del segundo pago postulado. Y tenemos que decirles que, finalmente, ayer las autoridades del Ministerio de Hacienda, tanto el viceministro Humberto Colmán como Carmen Marín, confirmaron que los pagos empiezan a partir del lunes. El segundo pago de los 548 mil guaraníes y que en esta ocasión estaría alcanzando a mayor cantidad de personas porque beneficiará también a aquellas personas que, en su momento, no fueron beneficiadas con el programa Ñangareco. Pero vamos a escuchar lo que decían tanto Humberto Colmán como Carmen Marín. Hemos llegado a más de 1.150.000 personas con acreditaciones en ese primer pago. Luego de realizados todos los procesos de vuelta para el segundo pago, donde hay que de vuelta verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio, estaríamos listos para empezar las transferencias el próximo lunes, lunes que viene. Bueno, empezaríamos de vuelta las acreditaciones. El objetivo es poder llegar el lunes primero de junio, sería el inicio. El objetivo es llegar más o menos con unas 250.000 acreditaciones por día, de manera tal a que podamos terminar lo antes posible esta segunda transferencia. Se supone que vamos a estar en condiciones de hacer esta segunda transferencia de una manera más rápida, ágil, dado que hemos aprendido en el proceso, en el primer pago, vamos a tener más beneficiarios en este segundo pago, puesto que se van a sumar aquellos que postularon, aquellos que postularon del programa Ñangareco, que calificaron, que cumplieron con los requisitos, entonces seguramente vamos a pasar de manera amplia los 1.150.000 que hemos alcanzado en este primer pago. Es importante destacar de que vamos a estar, digamos que replicando el mismo modelo que utilizamos en el primer pago, es decir, vamos a utilizar otra vez la modalidad de acreditación a través de billetera electrónica, una segunda modalidad va a ser a través del pago con tarjeta cédula, y una tercera modalidad a través de cuentas bancarias, si es que el beneficiario sí tiene una cuenta bancaria. Por otro lado, también, como bien decía el viceministro, todavía hay una cantidad también importante que estamos volviendo a verificar, y también volviendo a evaluar algunos casos, como por ejemplo, algunos beneficiarios tuvimos que bloquear algunas cuentas por diversas razones, por ejemplo, algunas denuncias en donde nos decían que pusieron mal su número de teléfono, o personas que ya cumplieron, acreditaciones que ya cumplieron 30 días en la billetera y no tuvo ningún movimiento, entonces en esos casos estamos volviendo a reverificar y haciendo algunas gestiones para ver realmente cuál es la situación, y cambiar la modalidad de pago por motivos de seguridad, si es que es lo que corresponde en cada caso. Bueno, y agregar algo más también, el Ministerio de Hacienda arrimó una denuncia contra 43 personas que no reunían más o ningún sentido las exigencias para beneficiarse con el Puete Vox, y de estas 43 personas, 5 ya fueron imputadas por el Ministerio Público. ¡Ojo, eh! Con querer aprovecharse. Sí, una lástima que esté sucediendo este tipo de situaciones ante la necesidad de tantas personas. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los insumos, de hecho, la persona que habló, se manifestó y dio declaraciones a la prensa fue el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que habló de la situación con respecto a las personas que defraudan al Estado, que deberían ir presos, como así también estuvo hablando de la situación de Julio Mazzolini, que dijo que lo que más genera problema en nuestro país es la envidia. Es la envidia, que el éxito no se perdona, que algunos quieren ver fracasar a este gobierno, y le pidió al Ministro de Salud que esté tranquilo, que el mayor juzgador es la conciencia, y le dijo, te están criticando porque no aceptan, porque te ven como posible candidato a la presidencia de la República y no aceptan que un burócrata, burócrata, tenga el 98% de aceptación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. El motor más grande que yo veo que genera destrucción en nuestra sociedad es la envidia. y proyectos personales y corporativos encubiertos. Tal vez legítimos o no, yo no voy a ser juez de la conducta de muchos quienes... lo único que ven, tal vez, sean los malos. Y eso ocurre normalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra competencia diaria, cada uno de nuestros lugares laborales, en la política, por supuesto, donde hay grandes intereses. En el mundo hubiera un problema en los procesos de compra, y que se investigue. Y si hay alguien que intentó defraudarle al Estado, que se vaya a preso. No hay ningún problema, nosotros no vamos a apañar a nadie que le quiera robar el sueño a nuestra gente. Claro que estamos esperando, o a lo mejor algunos están esperando, que se desborde esta cuarentena inteligente para atacar al gobierno. Sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que nos espera. Porque en el Paraguay, el éxito es lo que no se perdona. El éxito es lo que no se perdona. Acá, todos nosotros, a Julio le digo, el pobre que le hice entrar en política, a ver, él estaba tranquilo en su consultorio, en el sector privado, ganando 20 veces más, a lo mejor es lo que gana como ministro, y hoy está siendo vapuleado, injustamente, mientras que tiene que ser reconocido. La conciencia, con la tranquilidad de conciencia, es la única recompensa. No vaya a esperar, Julio, aplauso. Tranquilidad de conciencia, esa es la única recompensa. ¿Sabes por qué te atacan, ministro? Porque muchos creen que vas a ser candidato después de presidente de la República. Porque nadie puede creer que un burócrata público tenga 98% de aceptación de la ciudadanía. Eso le asusta a muchos. Bueno, lo relevante de todo esto para mí, por lo menos, es lo donde dice que el responsable de todo este desmar en cuanto al procedimiento y citaturas dice que hay responsabilidad que vaya preso. Pero no sé que eso aconteste. No creo. Debería, ojalá. Hay que tener mano dura por el tema de la situación que se está viviendo a causa del COVID-19. Bueno, si bien nos estamos adentrando en las causas que se generan a nivel nacional, hay una noticia muy fuerte a nivel internacional, Gisela. ...nacional, porque ayer estuvo compartiendo con nosotros el viceministro de Salud, Julio Rolón, con quien hablamos, por supuesto, de este proceso solicitatorio fallido, esta compra fallida de insumos de chinos, por supuesto. Y también hablamos acerca de lo que representa la frontera hoy en día en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido también expresaba el viceministro su preocupación. Y ratificaba un poco lo que dijo el doctor Guillermo Sequera, de que Ciudad del Este puede ser la Wuhan paraguaya. Wuhan es un distrito, es una provincia de China donde se desató el COVID-19. Por supuesto, Ciudad del Este, la frontera puede convertirse en la nueva Wuhan, en la Wuhan paraguaya, si es que los controles se relajan. Comparte con lo que dijo hoy el doctor Guillermo Sequera, de que Ciudad del Este, Alto Paraná, puede ser la Wuhan. Puede ser, si es que nosotros abrimos las fronteras y la permeabilidad en el flujo de personas aumenta. Pero la gente se nos está metiendo, no solamente por el... Claro, pero evidentemente no es la cantidad como para poner en riesgo, si bien estamos entrando en una etapa en donde habitualmente los cuadros respiratorios aumentan. Y es posible un escenario ahí si nosotros no seguimos como hasta ahora y además agregamos un sistema de control un poquitito más fuerte. Terrible, ¿eh? Hay que extremar cuidados. Y no solamente preocupa Ciudad del Este, toda la frontera seca. Sí, con Brasil. Salto del Guairá. Salto del Guairá se complica un poco más porque el paso prácticamente es por un puente, por lo que conozco yo, ¿verdad? Pero... Pero Juan, Pedro Juan Caballero y esa zona es muy complicada. Ojalá que sepan la decisión que deben tomar. ¿Qué pasó? Con esta nueva fase, por ahí, como que las personas tienden a relajarse, ¿verdad? Decir, bueno, ya pasó todo. No, no pasó todo. Tenemos grandísimos riesgos de que se desate esta cantidad de casos que puede darse, que se propague el virus en este tiempo de relajación. Por eso tenemos que seguir con las medidas, ¿verdad? Totalmente. Invierno es clave. Invierno es clave cuando empiece el frío de verdad, ahí va a ser clave. Y estuvimos hablando de Ciudad del Este. Un poco más adelante, no sé cuándo ustedes dispongan, vamos a hablar... ¿Recuerdan que el juez López nos presentaba el PMT? Sí, 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 el señor de 57 años. Sí, el hombre en estado vegetativo. ¿Qué? Con 20... De acuerdo al último reporte, anoche solamente tenía 20% de sobrevivencia. Ah, no te puedo creer. Sí. ¿Y el policía municipal detrás? Está prófugo, tiene orden de detención y está imputado. Qué maravilloso. Bueno, en el señor vamos a estar con Joel desde Ciudad del Este. Vamos a estar con él justamente compartiendo. Pero ahora estamos con Joel Sandino, que ya nos acompaña justamente con una información también de lo que sucedió en las últimas horas. Saludamos a nuestro gran amigo y compañero Joel. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Muy bien por aquí comenzando ya la jornada informativa desde la ciudad de Fernando de la Mora. Eran cerca de las 9.30 de la noche. Una noche que parecía ser tranquila, parecía ser un tanto normal aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. A un kilómetro desde nuestra ubicación se encuentra la estación de servicios Petro Par. ¿Qué pasaba allí? Tres a cuatro personas encapuchadas ingresaban a esta estación de servicios para que con mucha, pero mucha violencia intimen a los trabajadores e incluso puedan herir a uno de ellos, a uno de los playeros, exigiendo la suma tanto de la caja chica como así también de la caja fuerte. Hace unos días también se daba un atraco en la zona de Ñembú donde pudieron llevar la caja fuerte. Y aparentemente era el mismo objetivo de estas personas, llevar el monto de la caja fuerte. Y aquí tenemos en la oficina de la Comisaría Segunda Central y mientras estamos viendo también las imágenes de circuito cerrado que muestran precisamente los momentos de tensión, de mucho susto de los trabajadores que creían que iban a terminar la jornada de la mejor manera. Ahí podemos observar precisamente incluso cómo hieren de una bala a uno de los trabajadores en el muslo. Comisario, su comisario Rubén Bazán, usted que estuvo a cargo de este operativo, de la intervención, ¿se dio una persecución aparentemente a estos presuntos movimientos? Sí, es así. El día de ayer a las 21 horas aproximadamente en la estación de servicio Petro Par, que está ubicado en Corrales y Ruta Marijalista y Garrilla, irrumpieron cuatro personas aparentemente de género masculino, irrumpieron en la tienda, en el shop, donde le exigieron a los playeros que le hagan entregar el dinero en efectivo. Esto le hicieron, le entregaron el dinero y como también uno de los sujetos le exigía la llave de la oficina de administración donde se encontraba la mayor cantidad de dinero. Entonces el playero le explicó que no tenía la llave, entonces motivo por el cual le efectuó un disparo a la altura del muslo lado derecho. Posteriormente se apoderaron de aparatos celulares, de la billetera del playero, abordaron la motocicleta y se dirigieron en contramano por Ruta Marijalista y Garrilla. Entonces al girar sobre la calle Pitiantuta, son interceptados por una patrullera donde comienza una persecución de aproximadamente 20 a 25 cuadras, donde una de las motocicletas colisionan por un vehículo y estos caen al pavimento, donde uno de los secretos ha prendido por el personal policial. ¿Qué pasó del otro? ¿Salió a la fuga? El conductor se dio a la fuga, el acompañante se quedó, fue reducido por el personal interviniente donde del poder de los mismos se incautó el arma de fuego, la billetera del playero. En ese interín, otro grupo de personal policial de esta comisaría estaba en la estación de servicio en donde uno de los intervinientes le tomaba una fotografía al aprendido y mientras que el playero estaba siendo asistido por bomberos voluntarios, le exhibimos la fotografía del aprendido y le identificó plenamente. Y acá tenemos a disposición también un canguro que habría sido utilizado por la persona que vemos en imágenes. ¿Coincide totalmente con el canguro? Y coincide plenamente. Con la característica, es más, con el dinero en efectivo que tenía el playero en ese momento. ¿Tenemos también la motocicleta? Tenemos la motocicleta, sí. Vamos a salir un poquitito de la oficina y volvernos un chiquitito hasta la zona donde se encuentran guardadas las evidencias. En este caso, dos motocicletas, señor comisario, que ya pudieron ser... ¿Cómo? Dos motocicletas. Dos motocicletas en el transcurso de esta mañana fue ubicada la otra motocicleta que sería la que presumiblemente utilizaron los otros sujetos. ¿Qué pasó a esa motocicleta? Y estamos... ¿Abandonando la motocicleta? ¿Cómo, por ejemplo, esta es una de las motocicletas que incluso uno de los trabajadores habría identificado? ¿Una motocicleta roja sin marca? Sí, esta es la que se observa cuando uno de los conductores hace la maniobra para quedarse en la entrada misma del shop. ¿Y esta otra? Este está también en la inmediación del lugar. Porque cuando inician la persecución, van las dos motocicletas juntas. Entonces, después, esta motocicleta negra disminuye la velocidad. Entonces, los intervinientes continúan con la motocicleta roja. Comisario, estas motocicletas son las conocidas, las famosas conocidas como ensaladas. Porque tienen partes desiguales, no son de las originales, ¿cómo se dice? Así mismo, porque se puede apreciar de que el chasis está totalmente adulterado. Y la chapa es acrílica y no le corresponde a la motocicleta. ¿También se pudo cotejar con el sistema informático si pertenecen estas motocicletas o no a los presuntos marientes? Y estamos ahora en esa tarea porque no precisa el número de chasis. Estamos cotejando esos datos. El muchacho, el que está prendido, ¿se encuentra aquí? Sí, está acá en las celdas. Sí, se puede. Vamos a ver si podemos conversar con él. Porque según me estaban comentando, admitió haber confesado el hecho por necesidad, compañeros. Vamos a ver con quién podemos conversar. Si podemos hacerlo en este enlace. Y si no, vamos a ver más adelante para poder tener. Mariano, Mariano. ¿Qué es tuyeñe, Nenny? ¿Se pide de mí? ¿Uno son de la tele? Mariano, ¿qué es por ahí? Mariano. No, vamos a intentar suerte, probar suerte un poquito más adelante, compañeros. En estos momentos no está accediendo a la entrevista. Y bueno, se entiende, está también en su derecho de mantener su privacidad. Bueno, ahí estamos, Joel, en vivo y en directo con esta cobertura desde la Comisaría Segunda Central en Fernando de la Mora. Y vemos paralelamente en una pantalla compartida el momento en el que hieren a este playero en un asalto de surtidor. Nuevamente los surtidores siendo blanco. Y un blanco bastante fácil, hay que decirlo con respecto a los asaltos. Así que, Joel, estamos atentos, si después quiere dar una declaración o demás, para poder ampliar esta noticia de los últimos sucesos que se dieron anoche. Dale, señora Cicela, estamos atentos aquí todos. Gracias, Joel. Buen viernes. Bueno, señores, vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan. Faltan siete minutitos para las siete de la mañana y vamos a hablar de Punto Pharma, porque hoy tengo entendido que es un día muy especial, Gisela. Día especial hoy y mañana, dos días consecutivos que tenemos para aprovechar los mega descuentos en Punto Pharma. No lo dejes pasar. Escuchaste súper bien, viernes y sábado, dos días de mega descuentos, donde vas a llevarte todo lo que tenga que ver con el cuidado de tu salud y tu belleza a muy buen precio, con descuentos que van del 20 al 50%. ¿Cómo podés hacer? Podés acercarte a cualquiera de los 315 puntos de todo el país. Podés llamar al 6161 000 o podés comprar vía web www.pharma.com.py. Grega, vos sabés que ellos te están atendiendo y trabajando para vos siempre, a la orden, con el cuidado de todas las familias paraguayas. Punto Pharma. Cuida nuestra salud, nuestra belleza y nuestra economía. Gracias. Punto Pharma. Y ustedes ya saben que Contigo Money pueden hacer sus compras en los comercios adheridos a la red de Inelco y pagar directamente desde el celular. Es tan fácil y acá les volvemos a comentar cuál es el mecanismo. Primero, confirman que el comercio esté adherido a la red de Inelco, luego le dicen al cajero que quieren pagar Contigo Money, el cajero ingresará tu número a través del POS, luego recibirás un mensaje en el teléfono para confirmar la operación, finalmente ingresás tu contraseña y ya está pagada la cuenta. Para conocer los comercios adheridos ingresa a ayuda.tigo.com.by. Tigo, en todo lo que te mueve. Bueno, hoy es el momento. El despertador o no sonó el despertador, ya siendo las 7. La bomba nos acompaña con los datos del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. 13 grados, 4 décimas, 7 en punto. Ahí va, va sonando la alarma para los que se desviertan a las 7. Arriba, arriba, todo el mundo es viernes. Vamos a ver con qué te sorprende la mañana de cada día hoy por ser viernes. 13 grados, 4 décimas, la probabilidad de lluvias 10%, la humedad 82%, la mínima 12 grados, la máxima 29. Así estamos con la máxima para hoy. Vamos a otro detalle que tiene que ver con el pronóstico. Nos explayamos un poquitito más con el correr de las horas, cómo se va a manifestar la temperatura. 17 grados para las 8, para las 10, 23 grados, para las 12, 27 grados. A las 2 de la tarde la máxima se va a estar manifestando con 29 grados. Para las 4, 28, para las 6, 22 grados. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que respecta a mañana. ¿Qué nos trae meteorología para el día de mañana? 30 grados de máxima, 0% probabilidad de lluvias, la humedad 47%, la mínima 15 grados. Hacemos una recorrida por todo el resto del país también. ¿Me acompañan? Vamos para Concepción. Qué linda imagen tenemos de Asunción en estos momentos. La costanera, así se ve, así se vive aquí en Asunción a estas horas de la mañana. Para que tengan idea los que están en el interior del país. Vamos a Concepción, sí, vamos a observar qué nos trae Concepción para esta jornada. 12 de mínima, 30 de máxima, la temperatura con un sol radiante. Pedro Juan Caballero, lo mismo, mucho sol, 12 de mínima, 28 de máxima. Una mañana con una mínima y una máxima agradable en ambos casos. San Pedro, 12 de mínima, 29 de máxima. Soleadita también la jornada. ¿Seguimos recorriendo? Vamos a Coronel Oviedo, 10 de mínima, 26 de máxima también la temperatura. Bien soleadita la cosa para este punto del país también. Observamos ahora Ciudad del Este, 10 de mínima, 25 de máxima. No hay nubes que vengan a tapar esos rayos de sol, ¿eh? Encarnación, 10 de mínima al sur del país, 25 de máxima. Siguiendo en el sur, vamos hasta Pilar, nos pegamos una vuelta por ahí para observar cómo está. 12 de mínima, 27 de máxima para Pilar. ¿Qué otro punto tenemos? A ver, recibimos ya a Fuerto Olimpo, que nos arroja 13 de mínima, 30 de máxima. Sí o sí, en este punto del país siempre la temperatura está un poquito más elevada. Como Mariscal Estigarrivia, 14 de mínima, 32 de máxima. Y otro punto, y con este cerramos Pozo Colorado, señores. ¿Qué manifiesta tener hoy 13 de mínima y 32 de máxima? Sí, nubes intermitentes para este cielo en Pozo Colorado. Vamos a esplayarnos al resto de los días. A ver cómo se viene el fin de semana, domingo, lunes, martes. Dándonos un 30% de probabilidad de lluvias el día domingo. 14 de la mínima, 24 de la máxima. Para el día lunes, 30% de la probabilidad de lluvias también. Mínima 10 grados, máxima 14. Y el día martes, 8 de la mínima, 17 de la máxima. Son los datos que te damos del tiempo. En Asunción tenemos una linda jornada, una linda mañana. Bastante sol también. Y la temperatura con 13 grados, 4 décimas en estos momentos. Seguimos con más. Tenemos información y un montón de contenido para ofrecerles a ustedes. Gracias por elegir el SNT. Gracias por acompañarnos a través de C9N. Ahora vamos con más detalles. Les puedo agradecer a nuestro presentador. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. 7 de la mañana, 4 minutos. Vamos rápidamente al tránsito. ¿Se acuerdan que a las 6 hicimos esto y les decía qué poco movimiento que hay en el tránsito? Bueno, cambió completamente. Estamos teniendo muchísimos reportes de tránsito, algunos con alertas incluso que están llegando a esta hora de la mañana. Mirá, Fernando de la Mora, los mismos usuarios de Waze ya están dando obviamente su alerta de cómo está en tránsito en la zona de Fernando de la Mora. Me voy a otro de los reportes que tenemos del tránsito en la mañana de cada día. De Fernando de la Mora saltamos a San Lorenzo. Vamos a ver un poco cómo está San Lorenzo. Hay alto tráfico. Para los que vienen por Mariscal López, por ejemplo, mirá. Ya te vas a encontrar con estas largas filas para que veas cómo está el movimiento. ¿Está saliendo de San Lorenzo para entrar a Asunción? Bueno, este es el movimiento. Estamos haciendo un recorrido en vivo y en directo con nuestro Waze. Y algunas calles que, bueno, vienen por ejemplo Coronel Casal para poder salir a Mariscal López. Se está generando largas filas también para lo que es el tránsito. Sigue recorriendo Mariscal López y ya pueden notar lo que es el movimiento cerca de la Curva de la Muerte. Varias cuadras de alto tránsito que estamos teniendo en esa zona. Voy a otro de los lugares rápidamente. A ver, Gatumia está teniendo movimiento acá cerquita. Madame Lynch también está teniendo alto movimiento con varias alertas de embotellamiento. Si te vas a movilizar a esta hora es la famosa hora pico. Es el tránsito en vivo y en directo para ustedes aquí en la mañana de cada día que te presentamos a través del Sistema Nacional de Televisión. Hay mucho tráfico, es viernes, hay mayor cantidad de autos, hay obviamente un mayor flujo, así que salí con tiempo para poder llegar a destino. Dejamos el tránsito para poder adentrarnos en más noticias junto a Aníbal. Y ayer justamente Jóel López de Ciudad del Este nos reportaba acerca de esta agresión que sufrió una persona de parte de un policía municipal de tránsito. Una patada voladora. Se trata de un joven de 22 años, arte marcialista. Dice que el hombre que iba al mando de este vehículo se trasladaba a alta velocidad a pesar de tenerla cubierta en llanta y que ponía en peligro a muchos transeúntes, a muchos automovilistas, que este señor intentó, este señor de 56 años intentó agredirlo y que él simplemente se defendió. Finalmente, ¿saben cuál es el estado del señor? Podría quedar cuadripléjico. Ayer la fiscal Estela Maris Ramírez confirmaba que de acuerdo al reporte médico el hombre no mueve los miembros superiores ni inferiores, tiene que someterse a una delicada operación intracraneal. Intracraneal. Y después, ayer a la tarde, ya entrada la noche, llegaba un reporte y los familiares de este señor de 56 años, digo bien, decían que el porcentaje de sobrevivencia de este señor era tan solo del 20%. Lo que decía la fiscal Estela Maris Ramírez, quien ya imputó a este joven de 22 años por lesión grave, pidió prisión preventiva, pero este joven aún no se presentó, está prófugo. Procedimos a la imputación en el transcurso de la tarde del agente de tránsito que había propinado un golpe de patada a una persona ya de casi tercera edad, produciéndole un traumatismo encefálico severo y que en estas horas se encuentra sometido a una cirugía neurológica. ¿Esta persona estaría en estado vegetativo? Sí, él está con parálisis en la parte superior, en las extremidades superiores y también inferior. Ya, esta imputación a esta persona se da preliminarmente todavía, ¿verdad? Pero él tiene que después dar su declaración también. Sí, así mismo él no se presentó, pero tendrá que presentarte ante el juzgado penal de garantías a los efectos de la imposición de la medida cautelar. Nosotros solicitamos la prisión preventiva para esta persona atendiendo el hecho penal atribuido, que es de lesión grave, ¿verdad? O sea, inicialmente eso puede variar esa imputación conforme al avance del estado de salud de esta persona que se encuentra internado en el hospital de IPS. Y vamos a ver cómo avanzan las investigaciones y también cómo avanza el cuadro, cómo evoluciona la salud de este señor de 56 años. En principio, por lesión de confianza, un hecho punible que se castiga con hasta 10 años de cárcel, ¿podría también ampliarse la imputación a este joven policía municipal de tránsito de Ciudad del Este el hecho punible de omisión de auxilio? Y si se da todo esto, si es declarado culpable y se produce el concurso de hechos punibles y si es declarado culpable, repito, su pena carcelaria podría superar los 10 años. Tapa de diarios, lo hacemos con el diario ABC Color en la jornada de hoy, viernes 29 de mayo del 2020. Buscan anular contrato para no pagar la póliza. Marito no reconoce corrupción en su gobierno. Si contrato por insumos chinos se declara nulo, no habría que pagar por incumplimiento. Eso busca el clan Ferreira, que a la vez pretende no ser inhabilitado como proveedor del Estado. Otro punto es el anticipo que Salud pagó y solo ocho días después lo hizo incluir en el pliego. El presidente pidió prisión para defraudadores pero atribuyó las críticas a poderes tácticos. ¿Fácticos? Fácticos, así. Mi vista está cada vez peor. Más prácticos ya de la mano de aquí. Tomá, tomá. No, no, no. Estoy viendo, estoy gestionando unos lentes porque estoy frente a la pantalla y me cuesta, te juro. El 17 de julio se reanuda el campeonato. La comitiva de la APF inspecciona la olla, aunque sin público, vuelve la pasión que tanto extraña al mundo futbolero. Se implementará también un cronograma de entrenamiento para poder reiniciar el próximo 17 de julio el torneo que lidera Libertad con 19 puntos. Lo que se está cuestionando es que se quiera restringir el trabajo de periodistas, pese a que la prensa está exceptuada de la cuarentena. Claro, porque las transmisiones se van a hacer solamente de la Sala Internacional. La famosa Sala Internacional. La famosa Sala Internacional de las radios. Por televisión, se sientan frente a un monitor y hacen el relato. Sí, sí, sí. Y ningún cronista adentro, solamente camarógrafos y los técnicos. No hay más parte baja. No, ya no. Seguimos. Gobierno, estudio, opciones para el comercio fronterizo, sector duramente golpeado por la cuarentena. Traslado por COVID, tienen cáncer y quieren volver al Hospital Nacional. Rematriculación de abogados y escribanos por 150.000 guaraníes. Y vamos a la contratapa de ABC y hace referencia a lo que también ocupa en su portada. El 17 de julio, retorna el fútbol. Bueno, y vemos la clasificación. Sigue el puntero Libertad con 19, Olimpia con 15. Y en tercer lugar, comparten la plaza, justamente el equipo de Guaraní con Nacional. Con 14 puntos. Y 12, termino de zorro. 12, humildes 12 puntos. ¿Cerro 12? Sí, cerro 12. No saben ustedes lo que nos costó hacer 12 puntos. Bueno, vamos al diario Última Hora rapidito. A ver, contrataciones acusa al clan Ferreira de recurrir a la colusión. Así es, declaró oficialmente que el proceso de compra de los insumos chinos se encuentra viciado de incongruencias. Insta al Ministerio de Salud a deslindar responsabilidades. La fotografía es peligroso relajarse en las medidas sanitarias. Advertencia, el Ministerio de Salud insta a seguir teniendo cuidado para no ceder en el éxito que se tuvo la lucha contra el COVID. Y vemos 21 casos por contactos locales en la última semana. Eso es lo que está haciendo una alarma. Ayer le planteaba yo al viceministro que, ¿qué hay de malo? Decía, ¿podemos nosotros, un grupo reducido, de amigos, sentarnos en mi casa o en la casa del otro? En un patio, en un lugar. En un patio, manteniendo la distancia y que uno esté haciendo el asado para compartir. Y me dice, hasta un máximo de 10, le plantea al viceministro. Y me decía, en realidad lo que se quiere evitar es la aglomeración. Pero no supernumeraria, sino que confluyan gente de distintos núcleos. Eso es lo que se quiere evitar. Claro, pero en teoría, vos conoces el núcleo con el que estás. Nosotros, que somos compañeros de trabajo, estamos todos los días juntos. O sea, nosotros somos un núcleo favorable para poder llegar a poder juntarnos, si es que queremos, ¿verdad? Porque nos conocemos. Para conocer con tus compañeros de colegio. Pero ahí está el ejemplo también, ¿verdad? El ejemplo de que no podemos. No, claro. O sea, aclaramos que no se puede. Solamente es que se ve la viabilidad nomás para poder tratar de generar algún tipo de encuentro. Le hacía yo ese planteamiento al viceministro porque mucha gente dice, pero si nos están dejando viajar a Piñado o compartiendo el bus con varias personas en nuestro trabajo con otras personas o nos dejan ir a los shopping ya también. Sí. ¿Por qué no puedo irme junto a mi mamá o ir en la casa del hermano a hacer un asado? Ese núcleo. Sí. Es vital. Bueno, hay que esperar, no nos queda otra. No, más que esperar. Lastimosamente no nos queda otra. Marito pone a Mazoleni como posible candidato a la presidencia. Bueno, vemos Paraguay que puede crear su propia vacuna a partir del virus local, la lucha contra la pandemia. Pero tenemos un problema, no podemos... Hay un problema de secuenciación del genoma humano aquí en Paraguay. Sabes, como que tenemos pero no podemos. Miguel Cuevas recusará al fiscal para forzar su salida de la cárcel. El caso se define hoy. Completamos así la etapa del diario Última Hora. En este viernes 29 nos vamos a la contratapa. A ver qué tenemos. Lo mismo, es un monotema en todos los diarios en la contratapa. El 17 de julio vuelve el fútbol. Ahora, lo que veo ahí es un cuadro en azul justamente que habla sobre el retorno seguro del fútbol paraguayo. No sé, Gisela, si podemos decir ahí rápido con las fechas qué es lo que consta, ¿verdad, esto? 29 de mayo tenemos... Hoy arranca la presentación, hoy se hace la presentación del protocolo sanitario a la APF y a la Secretaría Nacional de Deportes y por supuesto también al Ministerio de Salud. Es algo ya consensuado. El 5, 6 y 7 de junio todos, todos tienen que hacerse el test y empieza la cuarentena domiciliaria. Vos, Chiche Corte, jugador cerroporteño... Arquero. Arquero. Te haces el test en uno de estos tres días y ya te encerrás en tu casa. Cuarentena domiciliaria. Y el 10 de junio se inicia la fase 1 con entrenamientos individuales en el... En el club cerroporteño. A la pucha, ¿con toda la logística entonces? Claro. El 15 de junio, si es que todos, pero todos nos portamos bien y arrancamos la tercera fase, ahí al día siguiente, el 16 de junio, empiezan los entrenamientos en grupos reducidos. Es decir, 5 jugadores a las 7 de la mañana, otros 5 jugadores a las 9. Los jugadores a esta hora, los defensores a esta hora. Después ya, el 22 de junio, los entrenamientos colectivos. O sea, ahí ya entra todo el equipo. Sí, todo el equipo. 30. Qué muchos filtros tiene que pasar para poder retornar al fútbol. Bueno, está bien, es parte del proceso protocolar. Estaban leyendo en Infobae que estaban destacando la vuelta del fútbol a la Cámara Guaya. Estaban hablando justamente de este regreso al fútbol, que, bueno, es para completar netamente la apertura y tener un clausura tipo liguilla. Más corto. Más cortito, va a ser. Bueno, seguimos. La Nación, vamos a la portada. La Nación, crisis sanitaria. El Congreso insta al ejecutivo a rendir cuentas sobre los 1.600 millones de dólares. Bueno, y en regulación vemos a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que quiere limitar protección de la que gozan las redes sociales porque se armó el guarará con el tema de Twitter. Ayer Donald Trump vía Twitter justamente y dijo que ya firmó una ley, pero aún no dio una reglamentación en realidad, pero aún no dio a conocer el contenido y ya se está especulando de que le van a levantar algunas excepciones que tenían las redes sociales. ¿Qué permitirá, en el caso puntual de Twitter, por ejemplo, que un particular denuncie a la misma empresa de Twitter? Lo que tiene Twitter es que blinda demasiado todo, ¿verdad? A mí me tocó algo personal y les digo, el otro día en la cuenta de Twitter de mi programa puse el aniversario que empezó en el 2015 y automáticamente me bloqueó la cuenta. Claro, no podría tener cinco años y estar teniendo una cuenta de red social, pero para recuperar envié fotografía a Twitter de mi cédula, la parte delantera y trasera, igual no estoy teniendo respuesta. Viste que en Twitter podés, en la configuración, podés poner tu edad, de manera personal, podés poner tu edad, tu cumpleaños y demás. Tenés que tener 18 años en adelante para ser usuario. Como era la cuenta del programa de radio, que empezó en el 2015, al poner 27 de junio del 2015, automáticamente bloquearon. Y ya no pudo más recuperar. O sea, en ese sentido también Twitter es muy cerrado con algunas publicaciones también si hacemos comparativo con lo de Trump. Algunas cosas le conviene publicar, otras no. Ah, bueno. COVID-19 detectan tres casos con alta carga viral, es el título principal. Graciela Rusomando, bióloga molecular que coordina el equipo diagnóstico de la SENAXA, dijo que alertó a vigilancia de la salud para buscar los contactos y realizar el cerco epidemiológico. José Fusilo, titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, quien va a estar con nosotros el martes, ¿no? Sí. Indicó que un síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociados al virus del COVID-19 pone en riesgo a los más pequeños. Seguimos con las noticias del diario La Nación y la reconversión de Ciudad del Este ya no puede esperar. Free shops o los free shops son inviables, según la ministra de Industria y Comercio, quien agregó que con aduanas trabajan en un plan de comercio electrónico de frontera. Así es, hay que tener en cuenta que por su parte el gobernador de Alto Paraná, Roberto González, dijo que pedirá la apertura parcial y paulatina de la frontera. Ojalá que no se dé. Caso sin nexo, Ciudad del Este puede ser una buján, alertó Guillermo Sequera. Y vemos en corrupción, no avalará la impunidad, afirma el presidente de la República, Mario Ado Benítez. Y en economía, no hay que perder el rumbo, rumbo de avance, dijo el expresidente del BSP, Carlos Fernández Valdovinos. Bueno, completamos así la etapa del diario La Nación, 7 y 19. Vamos a la contratapa, que también hace destaques que hacen todos los medios. Y Roque Santacruz, que se preocupa por la situación de muchos futbolistas que están teniendo retraso en el pago de sus sueldos, y dice negociar sin ser radicales las deulas de clubes con futbolistas. Él plantea eso, negociar, pero sin ser radicales. Y lo esperamos acá. Se autocomprometió a venir a la mañana de cada día, en la última comunicación telefónica. Sí, sí, sí. Estuvo hablando con él y me dijo, voy a ir a la mañana de cada día. Estamos esperando. Bueno, íbamos a unas picaditas. Un pique, un ratito, buena onda. ¿Quién tiene mayor manejo de pelota? El fútbol retorna el 17 de julio, como ya viene mencionándose, en todos los diarios que antes se dieron a La Nación. Bueno, seguimos entonces. A ver, vamos a Crónica, que trae en tapa estas informaciones. Ahí está la pareja feliz, Yolanda Park, Chimivera, quienes están comprometidos y anuncian boda. Anuncian sopa y yo. Sopa. Vamos a comer la sopa. Ojalá que nos inviten. Para cuando los confites. Ese re de Rincón Bip de Aves. Como extraño los casamientos. ¿Te acuerdas cuando no estábamos con la pandemia? Sí o sí la fiesta asegurada. La corbata en la cabeza, las mujeres perdieron el zapato. Vestido manchado ya abajo. Los hombres llevan otro saco. Por lo visto, ustedes se descontrolen. Sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a ir a un casamiento si no nos vamos a descontrolar? Sí, parla, un mal ejemplo. Está aburrido este Aníbal. Lino va a ser el... Si se llegan a casar ellos y nos invitan. ¿Cómo le gusta? Le está picheando la invitación a Yolanda. Va a ser una boda sencilla. Acá dice, mira, Gisela, esta última parte dice, pero dijeron que será un casatorio muy sencilla. Yo me divierto muchísimo a las cosas sencillas. Y solamente hasta 10 personas. Y vos sos la número 11. Ya lo sé. Como lo que ya se anotó ella otra vez en el casamiento. Impresionante. Le tiró ahí el bombazo. Invítenme. Vamos a la parte deportiva de Crónica. Dale, vamos. A ver qué dice. Vuelve el fútbol. El torneo clausura podría ser más corto y con liguilla. Así es. Música para los oídos de los fanáticos del deporte. Rey ya han tomado la decisión de que se reinice el torneo de apertura 2020. Ayer salieron todos los futbolistas que estaban en cuarentena. Ah, cierto que vinieron de Argentina. Todos dieron negativo afortunadamente al COVID-19. Ellos y sus familiares. Cumplieron ahí en el JAT su cuarentena. Tal cual. Y algunos ya van a quedarse para jugar el torneo local. ¿Y ahora va a empezar el tema de los pasos? Ahora se viene la movida para algunos que van a aprovechar. Hay algunos que van a pasar de vereda. ¿En serio? Sí, señor. Yo puedo tomar de dos maneras eso. De la vereda. Del eterno rival o de la vereda tipo... Si estamos en barrio obrero, estamos en la misma vereda. No sé quiénes son. Vamos a cinco días, por favor. Maneja la info. El poder de la información le digo siempre a Aníbal. Hubo una reacción positiva en los ahorristas de las cooperativas, según Pedro Loblein, presidente del INCOP. INCOP es el banco central de las cooperativas. Muy bien. Seguimos con más informaciones. Viviendas para la clase media reactivarán la economía. El presidente de la Capaco, José Luis Geise, que dijo que el plan de reactivación a través de la construcción de viviendas debe estar enfocado en las familias de la clase media, que es un sector abandonado. Adelantó también que el ritmo de las obras civiles empezará a dinamizar y habrá nuevos proyectos hacia finales de año. Aprueban elevar al 90% garantía estatal a los créditos. En Cámara Alta aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que busca dotar de mayores recursos el Fondo de Garantía del Paraguay, Fogapi, elevar la garantía estatal sobre los créditos para empresas. Dispusieron que el fortalecimiento de este instrumento se haga con los recursos ya aprobados para la pandemia. En Real Estate instan al gobierno a crear un banco hipotecario. Reforma plantea limitar el número de funcionarios de confianza. Cuatro nada más. Y en crisis, la pandemia dejó el 80% de los confeccionistas desempleados. En esto que completa, sí, la etapa de los diarios con Aníbal cuando son las 7 y 23. Ahora nos vamos a la cotización de las monedas. Ayer lo hizo Aníbal, hoy volvió Gisela con todo con esta información. ¿Lo vio Aníbal haciendo la cotización de las monedas? Sí, es más, dije, qué bien que le sale. ¿Por qué no hace él todos los días? Y que estoy parado acá. Haga, haga pues. Lo hace Aníbal. Cotización de monedas, por favor. Le muestro, le muestro. Vamos rápidamente a la cotización de monedas, cómo abrirá el mercado cambiario. Este día vamos al dólar en la compra. 6.470 guaraníes se presenta en alza en la venta, 6.530. Sigue para arriba el dólar. El euro de la compra, 6.100 guaraníes en la venta, 6.800. Y aquí están las monedas que preocupan a Paraguay porque están bajando y eso puede alertar, puede aumentar el contrabando de mercaderías. El peso en la compra, 35 guaraníes nada más en la venta, 60. El real en la compra, 1.080. La venta, 1.185. Desde temprano, hoy como vine más temprano, vi cómo salían los muchachos con los móviles ya para poder estar en distintos puntos y llevarles las imágenes a ustedes a través de esta pantalla. Bueno, llegamos al bloque de deportes de la mañana de cada día y, por supuesto, la noticia más resaltante en el ámbito deportivo local tiene que ver con el regreso del fútbol. Sí, Paraguay es uno de los pocos países que puede darse el lujo de decir que el fútbol vuelve. Y quiero compartir con ustedes justamente estas placas de la planificación del retorno seguro del fútbol paraguayo. Vamos a adentrarnos en fechas. Hoy, 29 de mayo, presentación del protocolo sanitario a la APF y también a la Secretaría Nacional de Deportes y posterior envío al Ministerio de Salud. El 5, 6 y 7 de junio, hacemos una especie de línea de tiempo, se van a tratar, se van a llevar a cabo, digo bien, toma de test e inicio de la cuarentena domiciliaria para los jugadores. El 10 de junio arranca la fase 1 de lo que tiene que ver la planificación de la APF. Se van a dar los entrenamientos individuales para los jugadores, recién el 10 de junio, a pesar de toda la presión que se estaba dando por parte de algunos presidentes de algunas instituciones deportivas. El 15 de junio, feriado va a ser ese lunes, se va a entregar el informe del Gobierno Nacional de la Cuarentena Inteligente. El 16 de junio, que ahí hay que ver si esto avanza a la fase 3, dicho sea paso el 15 de junio. El 16 de junio, al día siguiente, arrancaría, si se aprueba la fase 3, inicio de entrenamientos grupales reducidos, como hablábamos con Aníbal, que sería un entrenamiento entre defensores, laterales, delanteros, entrenamientos de arqueros, todo por grupos. Y el 22 de junio, en lo deportivo, arrancaría la fase 2, que son ya los entrenamientos colectivos, para que la gente sepa de que a partir del 22 de junio recién, todos los interantes de un mismo club van a poder entrenar con sus compañeros. El fútbol ya está marcado con su regreso, repito, el 17 de julio. Y con respecto a esta situación, de todo lo que ha generado ayer la noticia por la tarde, desde la nueva sede de la APF, que realmente es una sede fantástica, vamos a compartir un poquitito lo que fue esa conferencia de prensa y lo que decía el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Es para nosotros un gran desafío llevar adelante un cronograma de actividades como para volver al fútbol. Como todos saben, esa fecha se ha marcado para que sea el 17 de julio. Entonces, creo que ese es el hecho más importante de la reunión. También se han tenido varios temas que se han tratado. Uno de ellos es con relación a los test que tanto se venía hablando. Nosotros, a través del Consejo Ejecutivo, hemos aprovechado dicha reunión para poder manifestarle a los señores consejeros que la idea de la administración es cubrir no solamente los 35 test para los 12 clubes, sino que llevar adelante los 700 test semanales que se tendrían que realizar para los 12 clubes, aparte para los árbitros y también para los que estarían como veedores y personal de la asociación. Eso significa que la asociación se va a hacer cargo del 100% de los test. Entonces, eso podemos llevar adelante a través de la firma de un convenio con una institución muy renombrada del Ix. Bueno, ahí está lo que declaraba justamente el presidente de la APF, el presidente Robert Harrison. Bueno, señoras y señores, en lo que concierne a lo deportivo aquí en la mañana de cada día... ...pular el trabajo de nuestra audiencia. A ver la creatividad, a ver la creatividad de la gente en este viernes. Bueno, vamos rápidamente hasta Fernanda Chamorro. ¿Dónde está Fernanda Chamorro? Es la gran pregunta. Porque estoy viendo a Luna Simac. ¿Qué hace ahí? Fernanda, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Fernanda Chamorro, estoy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bien. Estamos intentando ver... Venga, vamos a bajarnos acá. Estamos intentando saber cómo fue que se escapó... ¿Se acuerdan de Huevo? Sí, que le escapó. De 24 años de ayer. El delincuentillo más famoso de los últimos días. Delincuentillo. Sí, de las últimas 24 horas. De poca monta. ¿Y qué? ¿Se escapó otra vez? Y por lo menos... Bueno, decide poca monta a Aníbal, pero tiene una fuerza tipo Hulk. Eso sí. Eso sí. Y encima, además de ser fuerte, y veíamos la fotografía ayer, es un tipo grande, es una persona grande. Sí, robusto. Físicamente, digo, se pudo escapar por acá, por este espacio entre los barrotes. Estaba cerrado esto. Ahora no podemos cerrar porque estaba el barrote levantado. Pero él estaba por dentro y lo que hizo fue mover tanto los barrotes hasta que uno se dio. El más blandito, por así decir, logró levantar. Logró mover toda la estructura y entró por acá, en este espacio. ¿Podemos hacer un acercamiento donde estaba soldado? ¿No estaba soldado desde el otro extremo? ¿Acá? Ahí, ahí donde está el dedo, sí. Fíjate. Ya está todo oxidado. Yo, así como estoy, no entro. No logro caber en el espacio en el que Huevo sí pudo entrar para escapar. Mira, y hago el intento para que vean por dónde se escapó. No, es cierto. De costado tenía que pasar, Fernanda. Y de costado. Tipo meter una pierna y ahí tratar de darle la vuelta. No sé tampoco en la contextura física de Huevo. No, no, no. Es muy chico. No es, ¿verdad? Ayer cuando, encima, ahí está la foto sin remera. Que ayer cuando la agarraron. En 24 horas se escapó, ¿verdad? El tipo. No, menos, menos. Y sí, menos de 24 horas. Cierto, cierto. Cierto, porque la agarraron a la noche, pero después no entiendo. Dejó acá la motocicleta. Y no tenían la llave, capa. Sí, dejó toda la motocicleta. Esta motocicleta fue encontrada en su poder. Él estaba acá en la comisaría 21 en un calabozo apartado de los demás detenidos, justamente porque estaba creando ya un poquito de desastre. Estaba gritando un poco. Comisario Alexis Zanabria, queremos confirmar contigo en qué rango horario más o menos él se escapó. Bueno, y se calcula que habrá sido entre las 2 menos 10 y 2 de la madrugada. ¿De esta madrugada o de ayer? No, de ayer, de ayer. Eso quiere decir, y acá para confirmar nomás, comisario, ayer nosotros hacíamos el enlace con ustedes, chiche, compañeros, a las 7 más o menos, si no me equivoco. Ahí hablábamos de la detención, pero no se dieron cuenta entonces, comisario, que él ya se había escapado a las 2 de la mañana. No, no, no. Yo ya a partir de las 2 de la madrugada, lo oficial de Guardia, cuando me avisó, me levanté y con un grupo de compañeros incursionamos hacia la zona baja, ¿verdad?, para poder recapturarlo nuevamente. Y estuve yo, el mayor tiempo estuve ya hasta anoche, las 9 de la noche, prácticamente estuvimos en esa zona trabajando, ¿verdad?, en busca de este muchacho. ¿En qué zona es su zona de influencia? Y realmente es toda la zona baja, recorre el motocicleta, y alguna vez, según tengo informaciones, también suele irse hacia la zona del barrio Ricardo Brugada. También estuvimos ayer en esa zona trabajando en busca de este muchacho. Infelizmente, ¿verdad?, hasta el momento no tenemos con su, no contamos con su paladero, ¿verdad?, pero tenemos gente de buena voluntad que nos está brindando informaciones en forma confidencial, de la cual también estamos abocados en verificar, ¿verdad?, y tratar de recapturarlo. Nadie escuchó nada, comisario, para cerrar el mal, nadie escuchó nada, nadie pudo... Él, desde el momento de su aprehensión, él estuvo muy violento, ¿verdad? Le metimos en el calabozo donde están los demás detenidos, ¿verdad?, y ahí hubo una pequeña pelea entre ellos, entonces, para la seguridad de él mismo, le metimos en este calabozo, ¿verdad?, que es un poco más chico, ¿verdad? Gracias, comisario. Y después de eso, él estaba incluso gritando, me decía acá al comisario, hasta que en un momento dado se le deja de escuchar, había sido, se escapó por este espacio que hay. Y aparentemente habría utilizado otras zonas de escape, teniendo en cuenta que hay un patio amplio, acá en la comisaría 21, tienen hacia el fondo también un espacio amurallado, pero calculamos que por esa zona igual se pudo escapar. Vamos a ver también la gente que pueda dar algún dato de este hombre, ahí estamos compartiendo también las fotografías. Bueno, y mientras te vas, estás mostrando el patio. Decía el comisario, esperamos información de parte de gente de buena voluntad y causa gracia a eso. ¿Qué gente de buena voluntad ya te va a informar si es que ya te provelló la información inicialmente? Porque pudiste agarrarlo y luego se te vuelve a escapar, ¿no? Olídate que te van a dar más información acerca de dónde está este pulano. Y hay que reforzar esa truco. No, y los vecinos están desesperados otra vez. Los vecinos estaban mandando mensajes incluso al WhatsApp ciudadano diciendo, es un tipo peligroso, es una persona que ya nos amenaza a todo el mundo acá en Santa Ana. Sí, están súper miedosos también ellos. Acá en el WhatsApp del programa hace rato yo estaba leyendo y había algunos mensajes con respecto a este tema de huevo y hablaban sobre las represalias que tienen un temor, ¿eh? Porque las denuncias que se hicieron y ahora el suelto puede llegar a ser muy complicado. Y por favor que la mayoría de las cárceles, digo cárceles, comisarías, puedan llegar a tener un poco más de refuerzo en esos barrotes. Ya están oxidados, ya están pasados de tiempo y evidentemente con un poco de fuerza uno puede llegar a escapar. Fernanda, te agradecemos por este contacto desde tempranito aquí en la mañana de cada día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos nosotros haciendo los agradecimientos en la mañana de cada día. Yo enseguida les hago el de la mañana de hoy porque ya estoy cómodo en este sector. Pero vamos por parte, ¿eh? Vamos por parte. Empecemos por esta propuesta. 8 de la mañana, 4 minutos. Ahí estamos observando en imágenes cómo se ve el clima a estas horas. 18 grados y décimas, sí señor. 8 con 4. Bien, ya tenemos la imagen de cómo se encuentra nuestra mañana realmente hermosa. Hay gente trabajando en la costanera. Vamos a pedir ahora la presentación de nuestros datos del tiempo. Vamos a saber cómo está el clima. Bien, a ver los detalles. Vamos a presentarle a la gente que se levanta a las 8 de la mañana. 15 grados, ocho décimas, sí señor. Esto era lo que teníamos marcado, pero 18, 6 me figura, ¿eh? 10% la probabilidad de lluvias, la humedad 66%, la mínima. 12 grados, la máxima 29. A ver mañana cómo se va a estar dando en cuanto al clima. La temperatura 30 de máxima, 0% probabilidad de lluvias. La humedad 47% y la mínima 15 grados. Ok, 15 grados. La mínima. Lindo, agradable. A disfrutar del sábado a todos los que se quedan en casa como corresponde en esta cuarentena. Sepan de que tenemos que continuar con los cuidados, ¿eh? Bueno, vamos a tener un contacto telefónico, Chiche. Así es, con la ministra de la Niñez. Ya nos acompaña en esta comunicación telefónica la ministra Teresa Martínez, a quien agradecemos que nos acompañe aquí en la mañana de cada día. Señora ministra, estamos aquí con Gisela Cacetay. Estamos con Aníbal Espínola en la mañana de cada día. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días a todos y a suerte la audiencia también. Bueno, antes que nada queremos agradecerle porque desde su ministerio recibimos ayer obsequios, que fue un kit bastante importante que estaba adecuado incluso a lo que significa la lucha contra el COVID-19. Compartí la foto recién en el grupo en la mañana de cada día para que la gente también pueda ver. decirle gracias y hay un fuerte compromiso y un fuerte mensaje que se está llevando a cabo ante esta situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ministra. Sí, nosotros estamos realmente todo el año siempre buscando prevenir y erradicar esta también especie de pandemia que tenemos en el país, que es la violencia y el abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. En este mes en particular, esto se acentúa porque el 31 es el día nacional contra el abuso sexual y la violencia hacia los niños, ¿verdad? Así es. En conmemoración aquel día que encontró el Cotito Felicita. Nosotros estamos con varios frentes trabajando y esta pandemia, ¿verdad?, hace que la vulnerabilidad de los chicos sea superior porque están confinados en la casa para sus cuidados, pero en ese espacio de cuidado muchas veces se ocurren estos hechos. Y al no tener escuela, al no salir a las plazas, al no estar en contacto con otras gentes, normalmente eso no se puede visibilizar. Por eso es que la campaña este año está muy signado por el COVID y también llamando a la, digamos, a participar todos, diciendo a más de todos somos responsables, hace tu parte, ¿verdad? La denuncia es la vacuna contra la violencia. Si todos hacemos nuestra parte, autoridades, ciudadanos, padres, vamos a poder combatir esto y va a llegar un momento en que podremos decir, hemos reducido, hemos erradicado la violencia hacia los niños. Estamos trabajando por nuestra parte para lograr el cambio de las pautas de crianza por pautas de crianza positivas, que creemos que es lo que a mediano tiempo puede influir para que esto desaparezca. Mientras tanto ocurre, pedimos nosotros que todos nos pongamos un poco del lado de los niños y denunciemos estos hechos, que observemos lo que pasa al lado nuestro, ¿verdad? Ya no es un problema solo del vecino, es un problema nuestro también cuando golpean y abusan de un niño. No, es que porque pasa al otro lado de la pared ya no es nuestro problema, es nuestro problema. Esos niños solo nos tienen a nosotros, al que escucha, al que ve lo que le está pasando, nadie más le va a ayudar si uno no denuncia. Y si uno no denuncia, puede ser cómplice de este hecho. Claro, Ministra, y hablando un poco de las denuncias, y más que nada en esta etapa de cuarentena, ¿las cifras se dispararon en estos 80 días que hoy estamos cumpliendo oficialmente de cuarentena? Y sí, son más que en el periodo del año pasado. En ese sentido, por ejemplo, solo en el mes de abril tenemos 361 denuncias de maltrato que se recibe en el 147. Y también un número elevado de denuncias de abuso. Y para nosotros es alarmante porque ¿cuántos nos están denunciando? Porque está más invisibilizado en este momento. Si se denuncia esto, quiere decir que hay mucho más. Y eso es lo que nos alarma. Por eso es que estamos haciendo una campaña más fuerte con la ayuda de los cooperantes, que son Plan Internacional, UNICEF, Fondo Cristiano Canadiense, PENUD, juntamente con el gobierno. Porque esto requiere de mucho trabajo y, por supuesto, la magnífica colaboración y muy importante de ustedes los medios. Porque ustedes sí entran en las casas, a ustedes le escuchan, forman opinión. Entonces, es muy importante el apoyo que nos dan al abordar estos temas. Bien. Bien, gracias, Ministra, por permitirnos también esta entrevista telefónica, este momento de hablar y entrar, como usted dice, a todos los hogares. Denunciemos la violencia de niños, niñas y adolescentes en peligro. Somos la voz de ellos que no pueden pedir ayuda en estos momentos. Yo creo que, o por lo menos el cálculo que se hace, y quiero que me saque de la duda, Ministra, la mayor cantidad de tiempo que se está pidiendo para que madres, padres, niños, estemos en casa a consecuencia del COVID-19, podría haber arrojado un aumento en las cifras de este tema de las denuncias y demás. O sea, pueden aumentar las denuncias o no, pero los casos podrían aumentar por la cantidad de tiempo y horas que se pasan en convivencia, ¿verdad? Sí, claro, porque hay familias que son muy maltratadoras, ¿verdad? Felizmente no todas, pero el número de abusos que tenemos en un 80% se da en ese entorno próximo del niño. Además del nivel de estrés que existe por todo, por la pandemia, por la falta de trabajo, por la falta de recursos, o sea, todo eso desemboca más violencia hacia los niños. Porque hay gente que cree, ¿verdad?, que los niños son de su propiedad, que son un objeto de placer, y como que toda esa estrés desemboca en violencia hacia ellos. Por eso es que estamos tratando de ver que los padres bajan esos niveles de estrés de alguna manera y hacer que ellos disfruten del tiempo que están con sus niños, jugando, que es sumamente importante también para los niños que súper estresados están y son los que más cumplen con esta cuarentena. Ya estamos habilitados el 911 y el Fono Ayuda el 147. Sí, las dos líneas habilitadas para hacer las denuncias, Chiche. Sí, así mismo. Bueno, ministra, le queremos agradecer por su tiempo y también por los obsequios. Nosotros aquí con Gisela tenemos ya este tapabocas que simula una lágrima que cae y también con el hashtag TodosSomosResponsables. Agradecerle a usted por su tiempo, por habernos acompañado en esta entrevista telefónica y, bueno, vamos a estar acompañando a través de las redes sociales lo que va a ser este 31 de mayo en esta gran lucha contra la violencia infantil. Así que gracias de verdad, ministra. A ustedes muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos hasta Aníbal Espínola. Por favor, tenemos otra comunicación telefónica aquí en la mañana de cada día. Sí, señor. Y vamos a conversar con el doctor Carlos Morínigo, quien es director de la sala COVID del INERAM, porque estamos reportando que tenemos ocho personas internadas a consecuencia del coronavirus, SARS-CoV-2, y uno de ellos en terapia intensiva y justamente en el INERAM. Doctor Carlos Morínigo, buenos días. Doctor Morínigo, vamos a retomar la comunicación entonces con el doctor Carlos Morínigo, responsable de esta sala COVID del INERAM. Es una persona, un trabajador de volante, es chileno. Vino con un, por supuesto, manejando un camión. Ajá. Bueno, ingresó, a ver, el 15, ya te digo, con precisión. Ahora, Aníbal, esta persona recibe todo el apoyo por parte del gobierno en cuanto a los cuidados que debe llevar, siendo una persona extranjera. Claro, claro. Y por supuesto, me imagino que ya el consulado chileno fue comunicado de esta situación y también a través de esta legación diplomática se está reportando a sus familiares acerca del avance, del cuadro de salud de esta persona. Doctor Carlos Morínigo, buen día. Muy buen día a vos y a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Doctor, acá junto con Chiche Cortes, Chisela Caceta y Aníbal Espínola, queriendo saber un poquito más acerca del estado de salud de este ciudadano chileno, trabajador del volante. ¿Qué datos se tienen del doctor? Lo único que sabemos es que está en terapia intensiva. Sí, un paciente que ingresó con nosotros hace tres días con una neumonía bilateral, bastante complicada y con una enfermedad de base diabética también descompensada, que requirió la intubación y la ventilación mecánica para mantener su signo vital. Él actualmente está en un estado crítico, pero estable y esperando ver cómo va evolucionando el paciente. Ahora, doctor, ¿ustedes qué saben? ¿Qué registros maneja acerca del día de su ingreso? ¿Con quién estuvo contacto? ¿Cómo fue que lo ubicaron o lo llevaron hasta el INIRAM para su internación? La verdad que nosotros solamente manejamos que es un paciente que es de profesión camionero y que estaba guardando cuarentena en su camión, ¿verdad? Y que ahí empezó con los síntomas respiratorios y al ingresar a otro país vino directo a nuestro hospital. La parte de epidemiología, el nexo, se está encargando vigilancia sanitaria y ellos están haciendo los contactos correspondientes. Pero tengo entendido que este paciente estuvo en cuarentena, pero en cuarentena en su vehículo con un acompañante y posterior a terminar eso y ante los síntomas, él acudió al servicio. Ah, el mismo acudió, doctor. Sí, nosotros no sabemos en realidad con quién tuvo nexo, con quién no. Eso es ya un trabajo de epidemiología, ¿verdad? Que lo realiza. Doctor, ¿el consulado chileno y demás o los familiares ya están al tanto, evidentemente, de este ciudadano que está en terapia intensiva aquí en nuestro país? Los familiares están al tanto y estamos en comunicación por mail con ellos. Decía usted que el cuadro de esta persona es crítico, doctor. Sí, Aníbal, al estar en terapia intensiva, el paciente es un paciente crítico que puede cambiar la evolución en horas, lógicamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, acuérdense, esta enfermedad generalmente empieza las complicaciones cuando el cuerpo empieza a reaccionar, cuando hay una descensa, o sea, una reacción inflamatoria aguda del cuerpo y ahí quiere complicarse. Entonces, estamos en horas críticas y controlando eso, ¿verdad? Al menos los médicos de terapia intensiva que están a cargo de ellos con la expertise que tienen. Ahora, doctor, usted mencionó que este trabajador estaba en cuarentena en su vehículo. Se sabe que ingresó el 15 de mayo. Por lo visto, ¿se sintió mal y directamente ya se quedó en su camión? Totalmente, probablemente porque él representó una neumonía bilateral, eso tuvo que tener sintomatología, fiebre tuvo y después su azúcar que se descompensó, ¿verdad? Tuvo una hiperglicemia y eso acarrea síntomas también agudos. Cuando una persona tiene una enfermedad de base, en este caso puntual, diabetes, por ejemplo, ¿el tratamiento varía o es el mismo estándar aplicado para todos los otros casos de COVID? Es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque a un paciente, por darte un ejemplo, a un paciente que tiene, en el caso de este paciente que llegó con azúcar de casi 700, hay que hidratarlo en una cantidad importante de fluidos, pero a la par tiene una neumonía bilateral en donde también puede congestionar el pulmón, la hidratación agresiva. Entonces, por eso se maneja estos cuadros en terapia intensiva, donde se le coloca un catéter central venoso, en donde se le suministra fluido y se controla casi hora por hora los signos vitales para ver que nuestra terapia no sea mala al final o le cause daño a él en ese sentido, ¿verdad? Ahora, doctor, para cerrar por lo menos de mi parte, ¿la carga viral de esta persona es alta o no? ¿Y si vamos por hipótesis aníbal? Sí, señor. Sí, señor. Quiero aclarar una cosa. Aquí el tema, estamos nosotros pensando en la carga viral baja, la carga viral alta. ¿Cuándo hay carga viral alta? Cuando hay transmisión comunitaria, cuando nos contagiamos entre todos una y otra vez. Eso no ocurre en otro país. Eso ocurre en países como Brasil que está descontrolado, como en Chile que está descontrolado. Que una persona se expone en forma continua al virus, entonces esa carga viral va aumentando en forma progresiva más rápida que cualquier otra enfermedad. Entonces, una persona que tenga una carga viral baja y tenga una comorbilidad como una diabetes descompensada o una hipertensión, lo mismo puede complicarse con una carga viral baja. Entonces, no tomemos parámetros de carga viral alta ni baja. Acá el tema es no enfermarnos, cuidarnos y tratar de mantener esta carga viral, entre comillas, baja que hay en el Paraguay. Doctor, aprovechando esta comunicación telefónica que tenemos con usted, ya que estamos aquí en la mañana de cada día, la situación de lo que es el tratamiento y el uso de hidroxicloroquina, ¿eso ya ha quedado descartado según el informe de la OMS para personas que ingresan a una situación como este chofer chileno que ingresó a terapia intensiva? La verdad es que nosotros tenemos, nosotros estamos utilizando el protocolo con mucho cuidado aún. Existen los estudios de investigación que están saliendo, que hay algunos que dicen que no funciona, otros que funcionan. Entonces, nosotros, de acuerdo a la literatura que va saliendo y a las directrices del Ministerio de Salud y algunas veces de la OMS también, en algunas ocasiones, aclaro, hacemos caso de lo que vemos en los artículos científicos de países con más experiencia. Hoy en día nosotros también ya vamos a utilizar un antiviral que se denomina el Rendecivil, que ya hemos recibido la notificación del Ministerio de Salud que vamos a tratar 400 pacientes en el caso de que hubieran, ojalá que nos haya, ¿verdad? Vamos a tratar con Rendecivil, que es el antiviral que ha demostrado que sí, contra el coronavirus. Bien. Hacía la pregunta nada más porque en un momento esto fue un boom aquí en nuestro país y la gente fue a comprar en cantidades, justamente la farmacia está dejando sin stock incluso y que ahora mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hago con esto? Lo compraron de manera preventiva. Pero siempre es bueno aclarar y le agradecemos con respecto a esta respuesta y decirle gracias por estar con nosotros en la mañana de cada día, doctor. Fuerzan esta lucha y vamos a estar atentos a la evolución de este ciudadano chileno que está en terapia intensiva aquí en nuestro país. Por favor, chiqui a las órdenes y cualquier duda que tengan, no tengan la menor molestia de preguntar porque para eso estamos y sobre todo para educar a la ciudadanía para que se cuide, eso es muy importante. Así es, han dado a bajar los brazos en esta lucha. Gracias, doctor. Un anazo grande. Doctor Carlos Morínigo compartiendo con nosotros aquí en la mañana de cada día. Evidentemente ya este señor tenía muy alto el nivel de azúcar, por eso es que le pegó mucho más fuerte el COVID-19 y lo tiene en estado crítico en el inerar en terapia intensiva. Cambiamos de tema. Dale. Vamos a hablar ya en un informe mucho más reducido de lo que ayer tempranito nos informaba desde el sur del país el compañero Josías Escobar acerca de este operativo múltiples operativos realizados tanto por personal de la Policía Nacional en su departamento antisecuestro como así también la Fiscalía Antisecuestros y de lucha contra el crimen organizado. Desbarataron una red de extorsionadores sexuales que suplantaba identidades de periodistas, comunicadores, policías, funcionarios judiciales para alzarse con millones de guaraníes. Solo en esta cuarentena la red de extorsionadores embaucó a al menos 10 personas. La relación de amistad empieza en las redes sociales. Luego se produce el intercambio de números, la conversación va subiendo de tono y empieza el envío de fotos íntimas a través del WhatsApp. Luego se registran las primeras llamadas exigiéndole a la víctima entre 5 a 10 millones de guaraníes para no publicar la comprometedora conversación. Normalmente un supuesto policía es el primero en procurar evitar el escándalo. Hola, muy buenas tardes señor Mario. Yo soy el sudoficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora con su hija menor de edad a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la Fiscalía. Por supuesto que la extorsión continuará en los días siguientes, cuando ya aparece en escena la presunta madre de la menor con quien hubo el intercambio de fotos. La víctima vuelve a pagar. Luego entran en escena supuestos funcionarios fiscales y periodistas amenazando con publicar el intento de estupro en perjuicio de una menor. El circuito extorsivo es interminable hasta que se recurre a la policía y la Fiscalía. En el 2019 se denunciaron 60 hechos de sexting o extorsión sexual, mientras que en los primeros cinco meses de este año las denuncias ya alcanzaron 130. La red desarticulada este jueves es considerada como una de las más grandes y operaba desde la cárcel regional de Itapúa. Solo durante la cuarentena sanitaria se habrían embolsado unos 200 millones de guaraníes. Esta organización ya hacía varios meses, para no decirle años que están operando de esta manera, fueron modificando y mejorando su nivel de extorsión. Inclusive utilizaban o suplantaban la identidad de agentes de la Policía Nacional, de asistentes fiscales, de medios de comunicación, de periodistas, para que la extorsión pueda ser un poco más pesada. Encontramos a personas que estando fuera de la penitenciaría se hacían pasar por las madres de las menores para que la extorsión pueda ser mucho más dura y también poder cobrar esa suma de dinero. Ahora, como hicieron la pregunta y quiero contestarle, nosotros en estos dos meses hicimos una trazabilidad de todas las transacciones electrónicas por billeteras y tenemos solamente de 10 números, tenemos más de casi 200 millones de guaraníes. Y si vamos a hacer una trazabilidad del monto de las denuncias que nosotros recibimos, también tiene un monto muy parecido. En allanamientos simultáneos realizados en el departamento de Itapúa, fueron detenidas Rosana Arevalos, Daisy Romina Duarte, Apolonia Servian y una menor de tan solo 15 años, quien eran los brazos ejecutores de la red de extorsionadores que opera desde prisión. Los detenidos se exponen a altas penas carcelarias. La extorsión agravada tiene una pena de hasta 15 años, pero tenemos que tener en cuenta de que también hay un concurso de hechos punibles, lo cual podría ir a cerca de 22 años. Pero eso ya eventualmente ante un juicio oral y público vamos a determinar, conforme a las responsabilidades que durante la investigación vamos a ir determinando. También se dictó orden de detención en contra de Virgilio Sosa y Lorena Flores, otros supuestos integrantes del equipo logístico de la red liderada por los reclusos, Tomás de la Cruz Sosa Servian y José María Martínez García. Gracias, ¿eh? Estamos ahí a full con los cartones acá en el programa y hacemos fuerza para Gisela. Bueno, señores, quiero mandar saludos muy especiales. Nayeli Monserra Martínez Faizca cumple 17 años hoy. Le saluda su abuela Amelia, su tío Walter y su mamá Mariela. Otra persona que está de cumpleaños y cumple 70 años hoy es Esmeri Molina. De parte de su señora Alicia y sus hijos Edgar Rita y Gilberto. Saludos grandes. Esmeri Molina cumple 70 años. Muchas felicidades desde acá, desde la mañana de cada día. Bueno, ya están empezando a enviar el tema de la fotografía, los memes, ¿eh? Que pedían los comparativos de Gisela a través del WhatsApp, ¿eh? A ver eso, a ver eso. ¿Dónde están los comparativos de Chiche? No, el tuyo... Ahí está, ahí pasaste uno que dice caseta y no sé. Arriba, arriba, arriba está. Ahí está, ahí. La más linda de la televisión, la señora caseta. ¡Lady, no! ¡No, dejaste, dejaste! ¡No! ¡Hagan bien! ¡No, no, no! Si van a hacer, hagan bien. Pero se nota que la princesa de Gales ya estaba a la onda con el pelo y miraba a nuestras compañeras. Esos bucles. Eso ya no se usaban. No, Gisela, te quedaste en el tiempo, Gisela. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Qué malo! Yo tengo pelo al menos. ¡Foto! ¡Ay, qué simpatía! ¿Dónde estaba el de...? ¡Qué maldad, Dios mío! Esto es maldad, esto es maldad. Ahí está. Esto es maldad. ¡Se reparece! ¡El doble perfecto no existe! ¡Se reparece! ¡Se reparece! ¿Qué parece, Chiche? No, ese... De ser rojo limpia. Ah, sí, dale. Mostrá otro, mostrá otro. A ver. Hicieron más. Ahí abajo, abajo, abajo. ¿Dónde está? Y Gisela, ayúdame, la Gisela. No, y vos te quitaste ahí. Pero más abajo estaba, porque hace ratito pedí. Desde Clorina, ¿están viendo el programa? ¿Qué pasó ahí? Ahí hay fotos, dice. Camión de gran porte, dice, circula. Camión de gran porte, circula por la avenida Ñuvasu. Para mí no está permitido circular. ¿Pueden entrar ahí al túnel, Samuel? No. Creo que no podían entrar. ¿Pueden circular camión de gran porte por ahí? En el túnel, al menos, tengo entendido que no, ¿eh? A ver, Aníbal, dice. Ah, acá, mío. Mirá un poco. ¿Quién es ella? Ella le parece a Ámbar. No, 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 una actriz. Le parece a Ámbar. Ámbar, dice. Manda saludos por ahí. ¿A qué dice hermosa? Acá, allí dice, muy bien. Aníbal, ahí está. Ahí está, bueno. No, pues. No vayan, no vayan. Pero en el corte, papá, en el corte nomás. Ah, en el corte. Qué rápido son, Che. A ver, ahí hay fotos, ahí hay fotos. Vamos a ver a Chiche. Chiche es lo que yo le quiero encontrar. Bueno, viendo el programa, ¿dónde está? Hola, tío. Aníbal dice, soy el limpio. Saludos. A ver, no, este cuarto. A ver, más. A ver, Chiche. Acá, en Angaricó y demás. Estamos viernes hoy, queremos ver. Y Angaricó ya no existe. Ya no hay pago. Ah. ¿Y quién es? ¿Quién mandó esto? ¿Quién es? Estoy para jugar en la lluvia, ¿eh? Atención, en cualquier momento le meto el fútbol. ¿Y esa foto? A ver, un poco. ¿El video, Wolf? El lado masculino de... De... ¿Por qué me oponen eso? Me estaba desayunando con Will. Estábamos hablando chismoseando. Justo con Will. Will, qué pose, ¿eh? Qué pose me onda, Will. Venía a ir bien con lo que mandaba la gente y ahora me tiran esto. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Me pasaron? Ahí está Chiche. Tengo miedo. Chiche. Ah, esto es de verdad. Esto fue para un comercial que hicimos. Leo Sobrino hizo la caracterización. Un capo, Leo Sobrino le mandó. ¿Así van a hacer cómo le dejó? Y en teoría sería así yo cuando sea adulto. Chande, llora. Sí, estoy bien, ¿verdad? Estaría fuerte, dísela. Sí, tú, gordita, lo que está bien. ¿Dónde está? Ay, juez, vete. No, a full están los mensajes de la gente. Bueno, gracias. Delia Palacios, del barrio San Pablo. Gracias, Delia. Así me veré dentro de poco tiempo. Mira que tu papá, tu papá. Si sigo durmiendo tan poco, estaré así en dos años. Tu papá es un señor súper, súper churro. Gracias. Con todo el respeto le digo a ti, a Mimi, ¿sabes? Pero vos ahí, si así de viejito, mamá querida. A veces que no anda. No, futuro. No lo logro. No hay futuro. Acá está Gisela ahí, ¿verdad? ¿Quién es? La cara de Gisela. ¿Quién es? Está con todos los mensajes que estamos recibiendo. Está sacando de todos lados de la galera. Sale, mostrá más hoy es viernes. Y esta fue tu idea, Gisela Cacetay. Ahí está. Ojalá puedas jugar como... Luis Suárez. Como don Suárez. Ahí tenés la misma sonrisa que Suárez. Mirá los dientes. Estoy para ser Suárez. Te parece, te parece. ¿Vos sabés que TikTok tiene una aplicación que hace tipo el comparativo de las fotos y después termina tipo en un final? Sí, tenemos un final. A Santu lo ha terminado con Friedman. Bueno. Vamos a... Tenemos la foto más. Antes de ir al bloque de Rubén Darío Comercial, a ver la foto de Biobol. ¿Qué es? Ay, mirálo a Freddy. Mirálo a Freddy Almirón, el marinerito. Te regalaste, Freddy, ¿eh? Te regalaste, Freddy Almirón. Ay, 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 ay. Bueno, las cosas... Mirá, están... ¿Cuántos kilos atrás, eh? Las historias que tiene la mañana de cada día son tremendas. Acá está Chiche. Ah, el de la película, esa cómica. Ahí está Chiche. Bueno, gracias a la gente que está mandando su fotografía. Nos preparamos ahora para el bloque de Rubén Darío Comercial. Ahora soy Michelín. Ya soy Michelín ahora. Qué grande, Michel. Le mandamos una razón grande a la voz del Paraguay, Michelín Ortiz. Lo extrañamos, Michel. Quiere ser ñañayis, está buscando. Está buscando ahí. No, vayamos al corte, vayamos al corte. Vamos a Rubén Darío Comercial. Estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a comenzar a cocinar, mi querida amiga. Y vos sabés que te prometo que esta receta va a estar en menos de 15 minutos. ¿Sabés por qué? Porque lo que más tarda realmente es el arroz, que es más o menos 10 minutitos de cocción. Pero vos tenés que ir a tener el arroz pues ya listo. Listo y frío. Porque si está calentito, recordemos que los almidones del arroz como que quiere pegotearse un poco. Y no lo cocines al 100%, sobre todo si es un arroz que no es parvorizado. Si es parvorizado, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar primeramente la preparación del arroz frito. Tengo acá un poquito de aceite. Vamos a agregar este aceite de coco que a mí me gusta mucho. Ahí está. Aceite de coco por aquí. Ahí está. Aceite nacional. Hay que consumir todo lo que es nacional por ahora. Por otra parte, más allá del aceite, voy a agregarle un toquecito de la mejor panceta ahumada que vas a comer en tu vida. Y cuando hablamos de productos de origen porcino, te quiero hablar de esta empresa que siempre está dando una mano a la familia paraguaya. Ya sea dándole ese beneficio de pedir el delivery que te lleva a tu casa a un costo más accesible. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de Upisa, mi doña. Exactamente. Si vos ahora querés probar justamente esta receta que voy a hacer, pero te falta la panceta, el chorizo tipo calabresa, la jamonada. Llama al 0994-859-850. De 7 a 5 de la tarde tenés tiempo, de lunes a viernes. Cubre la zona de asunción y la asunción. Encima otra vez las formas de pago son en efectivo o con tarjeta. Quedate en casa con Upisa, que te lleva a la solución a tu hogar. Upisa, nutríe sabor a tu vida. Ahí va. Este por otro lado. Vamos a comenzar a saltear acá. Y por la otra parte tenemos una copa de vino. Ahí va. Ahí está. Deja un poquitito, no me voy a parar. No, mentira. Dos copitas de vino. Voy a agregar esta maravilla que tengo aquí. El chorizo tipo calabresa. Ahí. Eso. Vamos a abrir con cuidadito. Genial. Y lo vamos a mandar a ti enterito. Que se cocine en este líquido vital. Ahí está el vinacho, que nos puede faltar el fin de semana. Hoy viernes una picada como esta con lapa. Sabes que apenas habiliten la fase de reunirse con los amigos. Y te prometo que ya te va a dar permiso la patrón. Bueno, vamos a comenzar a dorar nuestra panceta. Y mientras vamos dorando lentamente, despacito, nuestra panceta. Dejame hablarte de salsas Arcor. Exactamente. Llevo la hora de cocinar con Arcor, mi querida amiga. Sea lo que no puede faltar en tus recetas. Es el puré de tomates y las salsas Arcor. Son riquísimas. Hay un sabor para cada ocasión. Probar las salsas pizza, pómago de la fileto y tuco. Muy prácticas para cocinar en pareja o con los pequeños de la casa. Además, no contienen conservantes y son libres de gluten. Ya sabés qué vas a comer hoy. Cocinemos juntos con Arcor en casa. Genial. Junto con la panceta, vamos a agregar un poco de cebolla. Un poco, no, el locote lo agregaré después. Cebolla y la zanahoria. El locote lo voy a dejar medio crudo. Me gusta el sabor que tiene. Correcto. Ahí está. Vamos a comenzar a doblar bien esta preparación. Ah, qué pinta que tiene. Bueno, no nos olvidemos, mi querida amiga, de agregarle una buena sal condimentada a nuestras preparaciones. Tanto a la preparación del vino, al choricito al vino, como al de los vegetales. A esto no le agrego mucho porque al finalizar le voy a agregar otra vez un poquito de salsa de soja de Arcoiris. Fíjate que ya que usamos, mirá, está medio vacío ya. Esa es porque realmente usamos que son buenos los productos que tiene siempre Arcoiris para vos. Bueno, una vez que agreguemos la sal, vamos a comenzar a esperar que se dore, que se quede sofrita la cebolla. Pero mientras, para ganar un poco de tiempo, vamos a la receta en pantalla. Sacale foto o anotá rápidamente para esta maravillosa receta que tenemos para vos hoy. Este arroz frito con calabresas, upiza, al vino tinto. Necesitamos 100 gramos de panceta ahumada, upiza. 6 calabresas, upiza. 100 gramos de jamonada, upiza. Una zanahoria, una atada de cebolla, una cebolla morada. Un locote verde, medio litro de vino tinto. Dos cucharadas de fécula de maíz. 200 gramos de arroz, pero ya cocinadito, doña. Ahí es. Voy a agregar también así pequeños cuadraditos, bien pequeñitos, de esta deliciosa jamonada, que además tiene una presentación muy práctica, porque ya viene de fábrica, envasadito al vacío, ¿ves? Ya viene envasadito al vacío, entonces sabés que no existe una manipulación, digamos, como que demasiado. Entonces hoy con el wiki que tenemos de este nuevo virus, como que no queremos que nadie toque de más nuestros productos. Asegúrate, están totalmente higienizados. Si vos conocés la fábrica, la planta de producción de upiza, es un laboratorio de vello. Genial. Upiza, nutríes ahora tu vida como siempre, ¿eh? Bueno. Eso. Se siente el aroma de vino acá. Yo enseguida, ¡uh! Me pega uno bien fuerte. Bueno, vamos a agregar cebollita de verdeo. Ahí está. Ahora, correcto, y volvemos a mezclar. Esto va a tener una pinta, pero bárbara. Ojo, no la agregues, es lo que te decía hoy, no abuses con la sal, porque recordemos que de por sí la panceta tiene un toquecito de sal. Es un poco salado. También la jamonada es un poquitito salada, así que despacito nomás. Vamos a ir revolviendo también acá nuestro choricito tipo calabresa, que es el que tiene quesito, para que, digamos, se impregne bien el color de esta preparación. Después le vamos a agregar cosas que creo que nos puso en la receta, es le podés agregar o edulcorante o azúcar para endulzar nuestro choricito al vino tinto. Un toquecito nomás y un poquitito de salsa de tomate, si es que te gusta, un extracto bien condensado para que sea súper, súper sabroso. Bueno, esto ya está por estar. Este arroz frito, si querés le podés agregar también algún que otro omelette picadito, pero apago el fuego, apago el fuego y le agrego el locote en crudito y vamos todo el arroz cocinado. Esta es una versión express de lo que vendría a ser el arroz tipo frito. Hay maneras y maneras de hacerlo. Bueno, eso. Ahí mezclamos. Mirá la pinta que tiene esto, papá, mundial. Y acá es donde te decía, donde le vamos a agregar nuestra salsa de soja de arcoíris, para condimentar bien al arroz. Un chiquitito y dejo otro para la presentación. Bueno, ahora nada más espero que pase unos 10 minutitos en el bol del choricito. Tengo acá la fécula diluida con un poco de agua, mirá, para espesar un poco esa salsa. Y presentamos enseguidita. ¿Te gustó, doña? Te dije que en menos de 10 minutos, ¿eh? Pero bueno, mientras yo sigo cocinando acá, vamos con mi querida amiga Gisera. Ah, estaba pegando el momento en que diga mi querida amiga. Ah, tu amiga. Los viernes es mi amiga. Los viernes soy su amiga. Hoy es 29, hoy es día de ñoqui, Freddy. No sé qué pasó con tu menú. Ah, pensé que... Ese tú fue muy largo, ¿eh? Tú, tú, tú. Vamos a hablar. Yo te cuento. Hoy es 29, hoy es día de Freddy, día de ñoqui. Así empezó el programa hoy, ¿eh? No, 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 no. Quiero decirte que a las 5 y media estás pensando en el ñoqui. Quiero decir nomás que por lo menos una vez al día se me recuerda. Hoy se cobra, hay que poner billete abajo del plato y ese billete que pusiste abajo del plato no tenés que usar. Ah, sí, ¿puedo? No, hay que usar ese billete, por eso no... No, eso lleva al que cocina. No, no, no. Ah, es duro, vaya. Te deja ahí, después guardan tu billetera o algo, hasta... No, es así. Sí, te prometo. Te prometo que... Vamos a ver. No acompañen con la música. Tengo algunos de Gisela que se tenga y tengo que compartir. Hasta con Jennifer Aniston ya la compararon. Vamos al contacto con Raúl Boganín. Raúl, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chiche, y a todo el equipo de la mañana de cada día para Gisela, para Aníbal. Buen día. Nosotros nos encontramos aquí en el Club Sol de América para poder disfrutar ya de la previa de lo que va a ser la vuelta del fútbol. Va a ser un viernes como hoy, pero el 17 de julio vamos a tener el retorno del fútbol y vamos a mostrar nosotros las instalaciones del Club Sol de América, cómo se prepara en el tema sanitario. Primeramente, antes de ingresar, te desinfectan el vehículo, acá está una persona que se encarga de desinfectar tu vehículo, te toma la temperatura. Posteriormente, tienen aquí una planilla donde te toman los datos y atención con esto, porque le toman la temperatura a los jugadores, a la entrada y también a la salida. Bueno, acompáñame, Chapa, porque tenemos más para mostrar acá, porque también cuando ingresan en el vehículo jugadores o también algunas personas que vienen a trabajar, tienen acá el estacionamiento y ya tiene la valla de separación aproximadamente 3 metros. Es la separación de cada valla que tiene acá implementado el Club Sol de América. De esta manera, estamos observando los vehículos ya con esta separación. Posteriormente, al dejar el vehículo, ya vienen directamente por acá, solo personas autorizadas. Y atención también, porque los jugadores van a tener una separación también para ingresar por acá. Vienen, pasan esta valla y tienen acá también la distancia para poder ingresar al sector del vestuario y donde posteriormente ya se van a ir a la cancha. El metro correspondiente para poder implementar la separación y posteriormente vienen directos ya para lavarse las manos y también ya para desinfectarse. Ya está aquí con nosotros también Horacio Galeano, donde nos va a hablar él acerca de las medidas y los protocolos sanitarios. ¿Qué tal? Buenos días, Horacio. Buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a casa, a la Casa Azul del Club Sol de América para constatar todos los protocolos de higiene y la manera en que el club se preparó para esta vuelta al fútbol. En este caso, ¿nos podría mostrar cómo tiene que hacer el futbolista para poder ingresar al vestuario? Sí, señor, cómo no. El distintivo del club es justamente este barril que, a diferencia de otros, tiene también el jabón. Aquí en el Club Sol de América nadie toca nada, todo está diseñado a nivel de pedales, inclusive el alcohol en gel. Uno presiona de esa forma el jabón para que cumpla con su cometido, realizando un efectivo lavado de las manos. Sin tocar, solo todo a pedal. Todo a pedal. Posteriormente el agua y los artefactos que están dados exclusivamente para la ocasión. Primero el secador. Y después ya pasa al papel. Pasa al papel para que haga un secado más profundo entre dedos y que de esa forma sea completa la operación. Luego la desinfección de los pies. De los calzados en este caso. Y el alcohol en gel que también está dado a pedal. Todo a pedal. Esto es lo llamativo, compañeros, es que nada se toca acá, solamente a pedal. Y para eso vos tocás acá, después te desinfectas y ya ingresás directamente al sector de los vestuarios. Y la gente que conoce la cancha del Sol de América va a notar algo diferente acá en este sector que nos encontramos nosotros. Porque aquí anteriormente había césped sintético. Sacaron todo eso para que, como para desinfectar de manera más rápida, pusieron una alisada en este caso. Y después ya lo desinfectan para que sea más rápido. Vamos a pasar rápidamente con compañía de Horacio a los vestuarios. En este caso un vestuario totalmente renovado en donde tienen ya todo señalizado. En este caso por acá tienen que ingresar al vestuario. Una vez que vos tomás este camino ya no podés hacer una vuelta atrás. Sino que tenés que venir por acá y después salir por este lado. No en contramano porque hay toda señalización acá. Y ya vamos a mostrar en este caso el vestuario. Acá anteriormente decía local, para vestuario local, vamos a ingresar al vestuario. De esta manera entonces para mostrar la separación que tienen acá en este vestuario. Qué lindo, está en serio Raúl. Acá solamente pueden ingresar 11 personas. Los jugadores. Y un personal médico que va a ingresar a inspeccionar se tiene que poner todo este equipo que vemos, el mameluco. Acá también tienen los protectores en este caso para ponerse en sus zapatos y también en el cabello. Y acá se puede sentar un jugador. Acá donde estoy sentado. Pero acá ya no, porque tiene que haber la separación. Acá sí nuevamente otro futbolista se tiene que sentar. Qué baro. Y anteriormente otro dato para mostrar. Acá en esta pileta ingresaban tres futbolistas para meterse en el baño de hielo en este caso. Después de cada partido. Ahora eso va a terminar. Van a conseguir una tambora. Y en este caso en ese, un tambor mejor dicho. Y en ese van a ingresar individualmente para poder bañarse con hielo. Algo que utilizan frecuentemente los futbolistas. Y vamos a ver la ampliación también en este vestuario. Porque anteriormente no tenía esta ventana. Y lo instalaron para poder tener un poco más de ventilación. También vemos allá otra ventilación que colocaron para poder tener un local muy ventilado. Sí. Sí. Este es el vestuario local. Acá pueden entrar once futbolistas. Pero ¿cómo van a ser? Entonces en un partido local sí, solamente once. Vamos a mostrar rápidamente antes de cerrar. Porque el local, el vestuario visitante también está equipado de la misma manera. Pero para en este caso once futbolistas también. Y no va a ser de visitante. Sino que va a ser para el local. Habilitaron otro vestuario que va a ser para el visitante. Acá dice vestuario visitante. Pero sin embargo lo van a utilizar los locales. Porque van a ser dieciocho los futbolistas. Quienes van a ingresar. Rápidamente antes de cerrar quiero mostrarles también lo que va a ser. Sí. El mismo procedimiento. Pero en otra locación. Sí. El vestuario en este caso de los visitantes. Que está muy bien equipado. Y por donde van a ingresar. Allá en ese sector va a estar el vestuario visitante. Y van a ingresar por este sector. No van a ingresar por el mismo sector que ingresan los jugadores locales. Y arriba acá vamos a mostrar. Va a ser el sector donde se va a practicar el doping. Y la sala médica si de repente algún futbolista tiene algún síntoma de fiebre o lo que sea. Tienen que ingresar acá en este que va a ser habilitado en este caso. Ah, vamos a mostrar. Este es el lugar entonces. La sala médica. En donde van a ingresar los futbolistas. Y aquellas personas que de repente presenten algún síntoma de compañeros. Bueno, qué lindo ver esto Raúl y agradecemos este móvil. Porque se vuelve visible para todo el país. Cómo se están preparando los estadios. Y hay que destacar el excelente trabajo del Club Sol de América. Sol de América y Cerro Porteño son los que reúnen, digamos, todo. Todas las condiciones. Y es fantástico porque esto ayuda a que pueda regresar el fútbol para el mes de julio. De felicitaciones a la directiva del Club Sol de América. Este club que está en la ciudad de Villa Liza. Que ya está habilitado por la APF. Con esto que nos está mostrando Raúl, evidentemente, es una realidad el regreso del fútbol paraguayo. Así que Raúl, gracias. Qué lindo poder ver. A modo de comentario, ¿usted de qué club es? Para saber. No me diga Paraguay. No, del decano. De Olimpio. Ya me dijeron. De Cito Club. Sí, hay que decirlo. Ahora por fin ya lo sabemos. Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo grande. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes, compañeros. Un placer. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer los agradecimientos, por favor. A ver, ¿a quién agradecemos ahora, Gise? Agradecemos a Tokio que nos acompaña. Y Tokio que nos mostró que es un momento histórico. Este, nuestras vidas cambiaron para siempre cuando todos nos fuimos a casa. Para muchos fue un regalo porque se pusieron al día con ese libro, esa serie y esas películas que tenían pendiente. Aprendieron a cocinar, o casi, fueron a miles de conciertos online y descubrieron que se puede estar cerca aún a la distancia. Hubo que ser creativos y tener mucha paciencia. Pero entendimos que lo mejor de la vida está dentro de casa. Tokio, elegir lo mejor con el pacto de confianza NGU. Bueno, estamos re apretados. Nos quedan 10 minutos del programa. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, ustedes saben que la música es fundamental en esta etapa de cuarentena. Y la música hecha en Paraguay, mejor aún. Así que quédate en la mañana de cada día, que a la vuelta de la pausa vamos a tener una entrevista y vamos a mostrarte algo de una artista, nueva artista, que ya está dando pasos agigantados y que lo vas a conocer aquí a través de la pantalla del SNT. Volvemos enseguida. Un besote enorme y gracias por compartir con nosotros aquí en la mañana de cada día. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está. Grande mi carrizo. Sí, qué talento, ¿eh? Y vienen ahí porque esto no les detiene a pesar de estar en la cuarentena, sino que se animan a hacer música y salen con toda la fuerza. Sí, por supuesto, esa fuerza que también le está dando en Canal 9, ¿eh? Ay, cuántos jóvenes también se inspiran, ¿verdad? Con este ejemplo de mi carrizo. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver qué hay de comida. Ya está terminado el plato y ya... Hay comida y noticias. Espínola está ahí cerca del plato ya. Ya, aseguró ya. No, pero yo quiero rapidito noticias. Sí. Fue detenido en la zona de Mato Grosso do Sul, Wilson Acosta Mar, que es uno de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Pablo Medine, su acompañante Antonia Almada. Y también la otra información importante, habitual, conferencia de prensa del ministro de Salud Pública, Julio Mazoleni, 487 casos activos de COVID-19. Y también, y ya lo estuvimos desarrollando, un caso de COVID-19 en terapia intensiva, un ciudadano chileno, un trabajador de volante. Y están anunciando también que para adquirir equipos de protección individual, abrirán la posibilidad para proveedores locales. Pero eso sí, uno de manera individual quiere adquirirlo. Sí. Bueno, ahí están las noticias que se van a ir desarrollando y lo vamos a ampliar en los servicios informativos. Bueno, vamos a ver el plato, Freddy, por favor, qué pinturria tiene eso. Por favor, aquí tienen, como pueden ver, acá los choricitos aridulces, mirá qué pinta, tiene la salsita. Tenemos también a la ropa para acompañar. Esto la cocina a Jalapa hoy, papá, sabes, quedás como un duque. Sí, vamos a aplicar eso, ¿eh? Sí, François nos debe el resumen de todo. Y no, pero hoy ya no entramos. Ah, la... Yo lo que esperé es que llegue el viernes para ver eso, ch. El lunes. El lunes. Si no te molesta, si aguantas hasta el lunes, mostramos el lunes. Y voy a aguantar, ¿qué va a ser? Bueno, nos vamos con el video de Mika Rizzo, justamente para cerrar el programa del día de hoy. Gracias, Freddy, gracias, Aníbal, gracias, Gisela, gracias a vos que nos acompañaste en otra semana más de la mañana cada día. Y gracias por la cantidad tremenda de mensajes que recibimos, un montón de fotografías, memes y demás de tu pedido. Sí, sí, las fotos que mandaron de comparativo. Si el lunes no vengo, CNT me saló. Fuerza, Gisela, estamos con vos. Bueno, nos vamos, buen fin de semana.